Buenos días, bienvenidas a esta segunda jornada de la Conferencia Internacional, la investigación científica, una aproximación desde la gestión, su rol estratégico en el desarrollo y su contribución en el contexto de la crisis climática. Saludamos a las autoridades que hoy presiden este momento inaugural. Señora rectora de Sede de la Paz de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, doctora Jimena Pérez Arenas, un saludo y agradecimiento por su presencia al señor Mark Benun, jefe de cooperación adjunto de la Comisión de la Unión Europea. Un gusto tenerlo en la Universidad Católica. Estás amigo nosotros, magíster Jorge Eduardo Fuentes Ávila, coordinador general del proyecto INNOVA y jefe del Departamento de Planificación y Evaluación Institucional por la Universidad San Francisco, Javier de Chukisaca. Saludamos a las autoridades académicas de la Universidad Católica, doctora Yolanda Ferreira Arza, decanos, directores. Saludamos a todas las autoridades y expositores que hoy nos van a acompañar en la segunda jornada de trabajo. Un saludo también a la señora Mónica Rodríguez, oficial de Programas de Sociedad Civil de la Unión Europea, también presente con nosotros. Vamos a dar inicio con este segundo encuentro, segundo momento de reflexión y de conferencia internacional, con las palabras del señor Mark Benun, representante de la jefe de cooperación adjunto de la Unión Europea en nuestro país. Bienvenido a la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Adelante, por favor. Muchas gracias. Y quiero saludar a doctora Ximena Pérez Arenas, rectora de la sede de la Paz de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Muchas gracias, muchas gracias. Y también saludo a doctora Yolanda Ferreira, directora académica de la Paz, y maestro Jorge Eduardo Fuentes Ávila, el coordinador general del proyecto INNOVA y jefe de departamento de planificación y evaluación institucional en la Universidad San Francisco de Xavier. Y también… Ah, perdón, ¿puedo oír por…? Tranquilo, como tú te sientas cómodo. Bueno, estoy muy cómodo aquí, entonces, súper, gracias. Y también quiero saludar a representantes de universidades de Bolivia, de Paraguay, de Portugal y de España. Bueno, comienzo en dar bienvenidos a todos ustedes hoy y por felicitar a los participantes en el proyecto internacional Red Innova. Hoy se discuten los temas de la investigación científica y el cambio climático. Y, bueno, como podemos ver aquí en La Paz y por toda Bolivia con las inundaciones de este fin de pasado y estas semanas pasadas y con los incendios forestales del año pasado, es un tema muy vivo, muy importante. y es muy importante que hay investigaciones por universidades en este tema. Entonces, muchas gracias. Este proyecto es en el marco del Erasmus Plus, lo que es un programa clave y una prioridad para la Unión Europea y para nosotros en la Delegación de la Unión Europea en Bolivia. Y por eso me es grato ver y felicitar el éxito de las universidades participantes en este programa. Erasmus Plus busca contribuir al crecimiento sostenible, al empleo de calidad y a la cohesión social. Todos a través de la cooperación con la educación superior en los países miembros de la Unión Europea, así como en sus socios. Y Bolivia y Paraguay son socios, países socios, desde hace más de 20 años. Se han beneficiado ampliamente de becas universitarias, principalmente del nivel posgrado, y nosotros en la Unión Europea hemos beneficiado de la presencia de estudiantes y investigadores de estos países en nuestras universidades, y hemos beneficiado de colaboraciones con ustedes por programas como Red Innova. Además de la movilidad estudiantil que promueve el programa, el componente Capacity Building for Higher Education constituye una línea estratégica de cooperación a la educación superior, toda vez que convoca a las universidades de países socios a establecer alianzas de cooperación. Y nos complace ver en esta oportunidad la confluencia del compromiso y capacidad de nueve universidades de la región, cuatro de ellas bolivianas y cinco de Paraguay. Y también contamos con el apoyo de dos universidades europeas, de España y Portugal. Al mismo tiempo, quiero aplaudir el acompañamiento de las autoridades educativas de ambos países, cuya presencia es claramente fundamental. Junto con estos propósitos académicos, el programa Erasmus Plus, desde su nueva estrategia 2021 a 2027, incorpora al medio ambiente y al cambio climático dentro de las prioridades claves para la Unión Europea. Esta temática se enmarca dentro de nuestro Pacto Verde Europeo, que reconoce el papel crucial de los centros escolares, instituciones de formación y universidades en la atención de la crisis climática mundial. Y también tratamos de este tema como prioridad en nuestra cooperación entre Unión Europea y Bolivia. Dentro de la actual Estrategia Europea Conjunta 2021-2025 que tenemos con Bolivia, el tema ambiental es un pilar fundamental y busca contribuir al éxito de la recuperación económica mundial, ecológica y sostenible, todo en consonancia con la Constitución Boliviana y la Ley de la Madre Tierra. Quiero mencionar que enfrentamos a desafíos en Bolivia. El índice de comportamiento medioambiental sitúa a Bolivia en el puesto 88 de 180 países, que es por debajo de la media regional en términos de la salud medioambiental. Bolivia se encuentra entre los 20 países con mayor disponibilidad de agua, pero hay una distribución desigual y una gestión que da lugar a frecuentes catástrofes naturales y conflictos sociales medioambientes. Entonces, por eso saludamos la iniciativa de este evento, que ayuda a enfrentar desafíos como estos, liados al cambio climático, que enfrentamos en Bolivia, pero que enfrentamos en cada país de este mundo. Las investigaciones y recomendaciones para acción que vienen de este programa pueden ayudar a fomentar cambios positivos por Bolivia, por Paraguay, por España, por Portugal, pero por todo el mundo también. Y por eso saludamos a este programa y también quiero augurar que sus resultados contribuyen a tender puentes entre los importantes deportes de la academia y la realidad de nuestros países, nuestra naturaleza y nuestras familias, que ampliamente los necesitan. Entonces, muchas gracias por su presencia hoy, por su participación durante todos los tres años de este proyecto y por los buenos resultados y el éxito de este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mark Benham, por sus palabras. A continuación, invito a la señora Mónica Rodríguez, oficial de Programas de Sociedad Civil de la Unión Europea y programa Erasmus, por favor, para hacernos un pequeño dato de introducción. Gracias. Micrófono inalámbrico, por favor. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Trabajo en la Delegación de la Unión Europea como punto focal para el programa Erasmus y estoy a cargo de los programas de cooperación con Sociedad Civil. En esta oportunidad, como mencionaba nuestro jefe de cooperación, vamos a presentar dos ejemplos. El primero, el más relevante, porque se trata de nuestra cooperación como Unión Europea en Bolivia, en el tema medioambiental. Esto justamente para poner en contexto que el Erasmus viene muy complementariamente a trabajar con nuestros programas de cooperación. En nuestro programa estratégico plurianual, tenemos básicamente en el eje prioritario uno, medioambiente, cambio climático y desarrollo económico integrador. Debo aclarar que este programa plurianual que se establece, como lo había mencionado Marc, con el Estado plurinacional, para la ejecución del Estado plurinacional en sus diferentes instancias de gobierno. Estas prioridades, entonces, son prioridades consensuadas con el Estado plurinacional y prioriza en el área de medioambiente dos aspectos fundamentales. La gestión sostenible del medioambiente y reducción de riesgos de catástrofes y la gestión del agua, el saneamiento y los residuos sólidos. Voy a pasar brevemente a explicar cómo se manejan ambas prioridades. Siguiente, por favor. En la gestión sostenible del medioambiente y reducción de riesgos, menciono rápidamente lo más importante, lo que buscamos es trabajar con temas de deforestación, promover las cadenas de suministro libres de deforestación, de hecho, impulsar la minería sostenible y responsable, ayudar y contribuir garantizando las zonas protegidas y los ecosistemas con una rica biodiversidad. Esto es fundamentalmente lo que trabajamos con el Estado plurinacional y básicamente el ministerio que tiene esta competencia. En la siguiente, por favor. En lo que hace la gestión del agua, que es la segunda prioridad, y el saneamiento y residuos sólidos. Por favor, pasamos. Lo que hacemos es concentrarnos en el acceso a los servicios de agua y saneamiento y básicamente prestar especial atención a la eficiencia de los recursos hídricos y la promoción de sistemas adaptados al cambio climático. Estas, entonces, son las prioridades que manejamos con nuestra programación plurianual. Siguiente, por favor. Y, bueno, se imaginarán que esta estrategia plurianual consensuada establece además indicadores para ver los niveles de avance y evaluar los niveles de resultados. Estas son una muestra solamente de los indicadores que manejamos. Por ejemplo, uno importante es el número de cuencas hidrográficas estratégicas sujetas a medidas eficaces de gestión sostenible. Otro sería el número de países y ciudades con estrategias de mitigación. Bueno, para el caso boliviano sería número de ciudades con estrategias de mitigación del cambio climático, riesgo de catástrofes, número de personas a las que se ha llegado a través de la información, la educación y la comunicación sobre la movilización de ingresos nacionales con el apoyo de la Unión Europea. Esto es referencia a los temas de medio ambiente desglosadas por género, edad y situación de discapacidad. O sea, realmente lo que se busca con este programa plurianual es no solamente incidir dentro de las políticas a nivel nacional, a nivel local, pero también en el comportamiento ciudadano. Siguiente, por favor, para terminar esta gran y compleja estrategia que estamos impulsando con el gobierno, solamente mencionar de manera muy indicativa que estamos hablando de una estrategia de 104 millones de euros, de las que el 79.81% es esta estrategia para el tema medio ambiente. Esta es justamente una muestra de la importancia que tiene el tema ambiental para la cooperación de la Unión Europea con el gobierno boliviano. Luego tendremos un ámbito prioritario referido a gobernanza y derechos humanos, que igualmente es relevante, pero en volumen de apoyo, nuestra gran concentración es el tema ambiental. Esto es lo que hace a nuestra gran cooperación que tenemos en términos de volumen, digo, y de resultados esperados con el Estado plurinacional. Pero la Unión Europea también, igualmente en Bolivia, en Paraguay, que en otros países donde cooperamos, tiene otra forma de cooperación, que es directamente con las organizaciones de sociedad civil. Entiéndase que dentro de la sociedad civil también está la academia. Entonces, a continuación voy a pasar rápidamente a mostrar un ejemplo, por favor, de un proyecto que estamos financiando en Bolivia a sociedad civil, que en concreto es la Cámara Boliviano-Alemana, que aquí ha presentado un proyecto a una convocatoria que lanzamos el año pasado, ha salido dentro de las mejores seleccionadas y actualmente está en ejecución. Este proyecto lo que plantea es, como su nombre indica, construye más verde, trabaja en el tema ambiental, en el sector de la construcción. Es el primer proyecto que estamos financiando en este ámbito, porque justamente como ocurre en La Paz y en muchas ciudades de la región, el tema de la construcción es básicamente un sector que ha crecido descontroladamente y descontroladamente también en sentido ambiental. Entonces, lo que este proyecto que estamos financiando a la Cámara Boliviano-Alemana se propone es facilitar la articulación entre actores hacia una transformación verde del sector de la construcción en las áreas metropolitanas. Los colegas, los amigos que han venido de Paraguay van a ver en la ciudad de La Paz la mega construcción. Aquí hay la locura de la construcción, estamos incluso con varias dificultades por el tema de las lluvias en estos lugares donde se han construido incluso sin la autorización previa, etcétera. Y hay un tema ambiental de fondo muy fuerte. Este proyecto lo que quiere es trabajar con los diferentes actores. Ahí tenemos al sector mismo de la construcción, pero también a las autoridades locales, lo que nos parece una excelente idea, pero también a las instancias de la política nacional. Entonces, se plantea dos objetivos este proyecto, promover buenas prácticas de reciclaje de escombros y eficiencia energética, involucrando actores privados, públicos y privados del sector de la construcción en el área metropolitana. No solamente en La Paz, sino está hablando de varias ciudades de Bolivia. Y un objetivo dos, es lo que se propone es especializar a jóvenes en la construcción verde y circular. O sea, ya es un nuevo enfoque, por lo menos para la ciudad de La Paz, es un nuevo enfoque de construcción ecológica, a través de la capacitación, pero también de formarlos para una buena inserción en el mercado laboral y la venta de productos, por ejemplo, y tecnologías referidas a una construcción sostenible ambientalmente. Siguiente. Bueno, para pasar rápidamente, resultados que se proponen muy concretos este proyecto es que las autoridades locales, junto a los actores privados del sector de la construcción, elaboren políticas e incentivos para promover buenas prácticas de construcción sostenible y economía circular. Estamos hablando de trabajar en áreas como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Y un resultado que se propone también en este proyecto es optimizar la planta piloto de reciclaje de escombros. No tenemos una planta de reciclaje de escombros de construcción. Esto se propone montar y generar condiciones de réplica en Cochabamba y Santa Cruz. Este proyecto, no he puesto el dato, pero debe estar con un financiamiento de 600 a 800 mil euros, o sea, menos de un millón de euros. Estos proyectos, que en comparación a la cooperación que damos de forma bilateral, son muy chiquitos, pueden resultar ser muy efectivos y es una experiencia que se puede aprovechar y a la que queremos incluir también a las universidades, porque, por ejemplo, en proyectos como este, la universidad jugaría un rol muy importante, con lo que, para terminar, convocaría a ustedes, que son parte de este mundo académico, de la Universidad Católica y del conjunto de universidades de la red INNOVA, a participar de estas convocatorias de proyectos de sociedad civil. Están fuera del Erasmus, pero complementan mucho el programa Erasmus. Entonces, el Erasmus, no es solamente el único ámbito donde las universidades pueden participar, también está esta otra forma de cooperación abierta a los diferentes países. Con eso, creo que termino. Muchísimas gracias. Soy Mónica Rodríguez, a sus órdenes. Muchas gracias a toda la explicación de la señora oficial de programas de sociedad civil de la Unión Europea y programa Erasmus. Gracias, Mónica Rodríguez. Bien, tenemos también la intervención de parte de todo el proyecto INNOVA. Voy a pedir la presencia de, por favor, Magíster Jorge Eduardo Fuentes Ávila, coordinador general de este proyecto, para dar unas palabras a propósito de la visita de nuestro representante de la Unión Europea. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Un saludo cordial al jefe de la cooperación de la Unión Europea. Aprovecho su presencia para, en primer lugar, reconocer y agradecer la cooperación de la Unión Europea que a través del programa Erasmus Plus y la línea de Capacity Building Higher Education nos ha permitido trabajar durante estos tres años en reflexionar, discutir, construir, debatir sobre temas pendientes y políticas para nuestros países latinoamericanos, sobre todo en el tema del apoyo a la gestión de la investigación con enfoque en cambio climático. Entonces, oportuno agradecer de sobremanera la cooperación europea en la línea de estos programas que nos permiten evidentemente trabajar de forma efectiva. Nuestro proyecto, el proyecto internacional Innova, ha venido trabajando con esta alta responsabilidad entre universidades públicas y privadas y también con los ministerios de educación que han venido cooperando en estos procesos de reflexión que nos han permitido concluir que el trabajo de fortalecer la gestión de la investigación y de trabajar con mitigar el cambio climático tiene que ver con un problema complejo que a través de políticas, de alianzas, de cooperación, de aprendizajes y construcción colaborativa, nuestros países latinoamericanos sí van a poder trabajar de forma efectiva. Entonces, es oportuno agradecer esta subvención de estos tres años y evidentemente con los niveles de responsabilidad nosotros queremos hacerle conocer que hemos trabajado de la forma más eficiente. Prueba de ello es un documento que me permito entregarles como producto de CIES, que es el libro, el libro Innova, que está titulado Libro Blanco, Investigación, Desarrollo e Innovación en Bolivia y Paraguay, Propuesta de Políticas para su Fortalecimiento, que es el trabajo arduo de todos los socios y evidentemente que plantea un conjunto de políticas para trabajar adelante. Seguramente ya muchas de las instituciones están planteando un Innova 2 y ya nos han pedido nuestras autoridades también de tratar de postular en una fase 2 con ya propuestas de políticas de implementación. Entonces, quiero hacer entrega al delegado de la Comisión Europea, del jefe de cooperación internacional. Muchas gracias por todo. Bien, muchas gracias. De esta manera inauguramos la segunda sesión de lo que viene a ser esta conferencia internacional del proyecto Innova. Bien, vamos a dar inicio con la primera conferencia magistral. Vamos a pedir también que en la mesa principal las autoridades nos acompañen en primera fila porque vamos a presentar a nuestra primera distinguida invitada, Estela Hartinger de la Universidad Cayetano Heredia del Perú. Ella nos va a presentar la conferencia de Lancet Countdown, Salud y Cambio Climático en Sudamérica. Bienvenida a la Universidad Católica C de la Paz. Hola a todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Voy a hablar un poquito lento por si me quedo sin aire. Yo acabo de llegar ayer, así que estos cinco los pisos que hay que subir es importante. Pero antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. He aprendido muchísimo acerca del proyecto Innova. Yo no lo conocía y ayer con todas las ponencias en realidad qué bonito lo que han logrado. Pero bueno, me pidieron que haga una presentación acerca de lo que nosotros hacemos en The Lancet Countdown en Salud y Cambio Climático. The Lancet Countdown es, bueno, ¿quiénes somos? Somos el centro regional de The Lancet Countdown Global. The Lancet Countdown Global es una iniciativa que nace en el 2015 para generar un reporte donde damos indicadores sobre el impacto de cambio climático en cinco áreas. Nosotros trabajamos en el área de impactos, la segunda área es el área de adaptación, la siguiente área es en el área de mitigación y los co-beneficios sobre la salud, la tercera o cuarta área es el área de economía y la quinta área es el área de compromisos públicos y comunicación con la sociedad. Entonces, eso en realidad es el Lancet Countdown en reducidas cuentas. lo que hacemos son investigaciones aparte de ese reporte hacemos estudios de caso, pero somos un grupo enorme a nivel global, hasta el momento somos 51 instituciones y somos más de 200 investigadores a nivel global para poder desarrollar esto. Trabajamos con muchas universidades y también trabajamos con la Organización Mundial de la Salud, con Pajo, que ellos son realmente donde estamos sacando los datos para poder generar este reporte. Como les comenté, el primer reporte salió en el 2015 donde enmarcamos cuál era la problemática de cambio climático y a partir de ahí han salido reportes anuales hasta este año que ha sido el año pasado, el 2023, el del 2024 va a comenzar a salir, en realidad todavía no sale, pero en fin, hemos hecho estos reportes, los invito a visitar las páginas web para poder descargarlos. Dentro del centro de Lancet Countdown Latinoamérica, nos hemos expandido, hasta el año pasado éramos Sudamérica, ahora somos Latinoamérica, en donde abordamos a los 17 países de la región y nosotros tenemos tres objetivos grandes. El primero es crear capacidades a través de colaboraciones con instituciones académicas y centros de investigación, también damos becas para generar capacidades de manera local, becas en maestrías, doctorados, postdoctorados para poder generar la investigación, dado que lo que realmente nos está faltando en la región es estas capacidades para poder hacer esas investigaciones. Luego, promovemos la investigación a través de desarrollos de estudios de casos locales o regionales, por eso es tan importante y por eso es que accedí rápidamente en venir acá para poder ver qué es lo que está pasando en Bolivia, qué es lo que se está trabajando en Paraguay y cómo tal vez poder insertar a este grupo de expertos que tengamos acá dentro de esta iniciativa también para poder tener este contexto nacional que a veces nos ha faltado, la verdad. Generamos indicadores que se publican en el informe de Lancet Global y generamos indicadores regionales, porque nuestra realidad en comparación al resto del mundo es bastante distinta. Entonces, no solamente tomamos los indicadores que vienen del Global, sino que estamos generando nuestros nuevos indicadores. Este año tenemos cuatro nuevos indicadores que van a ser publicados en el reporte que viene. Y, por supuesto, promovemos la comunicación. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en la academia y, permítanme ser un poco crítica, es que no sabemos comunicar lo que encontramos, no sabemos comunicar nuestros resultados de una manera sencilla y que la población en general lo pueda entender. Entonces, fuera de los reportes y fuera de las publicaciones, estamos tratando de hacer informes cortos, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos, mira, hasta TikTok estamos tratando de llegar para poder comunicar la problemática. Cosa que TikTok ya no lo entiendo, pero, en fin. Ahorita estamos trabajando en nueve países. En cada uno de estos países tenemos una universidad libre con la cual nos comunicamos. Si dan cuenta, Bolivia y Paraguay están en gris, porque todavía no tenemos un nexo con ustedes, pero espero que eso se pueda agregar. Me olvidé de incluir Estados Unidos, tenemos muchos colegas que también son de la región, pero que están trabajando en universidades americanas, sin embargo, participan también en el reporte. Estos somos nosotros, ese es solamente el grupo principal, llamémoslo así, por debajo están todos los alumnos, todos los interns, todos los que están realmente moviendo los datos. Hasta el momento, hemos hecho investigaciones que están ligadas a viewpoints, que son puntos de interés, también los puedo compartir. hemos hecho scoping reviews, que ahora les voy a comentar los resultados más importantes. Lo que nos dimos cuenta es que había un vacío de información muy, muy grande en la región, que mucho de la data está viniendo del norte global y muy poco se está desarrollando acá en el sur. Entonces, teníamos que primero encontrar cuáles eran estos vacíos de información para poder comenzar a hacer esos indicadores que necesitábamos desarrollar. Hemos hecho los reportes de investigación, ese fue el que salió el año pasado. es grato comunicarles que el nuevo reporte va a salir ahora en abril. Me dio un poco de pena que no lo pueda compartir ahora, pero está todavía, estoy respondiendo a los revisores. Y, por supuesto, los reportes que salen ya en el Lancet global. Los indicadores nuevos que nosotros hemos propuesto es vulnerabilidad a las enfermedades transmitidas por mosquitos, por ejemplo, que es algo muy relevante para la región, pero que no estaba considerado en el reporte global. El acceso y uso de energías limpias, que este indicador sale de la Organización Mundial de la Salud, del Objetivo de Desarrollo Sostenible 7. La pérdida de cobertura arbórea y salud, o sea, el tema del cambio de uso de tierras, que nosotros tenemos mucho acá en la región y que está ligado a lo que está pasando en la Amazonía. Y luego, el compromiso educativo en salud y cambio climático, lo cual también es bastante pobre ahora en la región y estamos incluyendo un indicador para ver si es que logramos incrementar esto. Nuestro nuevo reporte que sale ahorita en el 2024 es más de 30 indicadores y hemos introducido temas relevantes para la región. Pero aparte de eso, nosotros también tenemos proyectos de investigación que generamos dentro de esta iniciativa. Dentro de ellos tenemos un estudio que está por publicarse que es Percepciones sobre Cambio Climático y Salud en Latinoamérica donde trabajamos con ocho países. Sería bonito que en la siguiente iteración de este proyecto podamos incluir a Bolivia, podamos incluir a Paraguay, podamos incluir temas trabajando con comunidades indígenas, por ejemplo, donde tenemos muchos vacíos de información. Este año estamos ampliando esto para incluir a poblaciones afroperuanas, por ejemplo. Pero esto es algo que podríamos continuar y hacer un observatorio de percepciones a nivel de Latinoamérica, tal vez. El siguiente proyecto que nosotros tenemos y eso todo está siendo derivado de los vacíos de información que encontramos es uno que se llama Regional GeoHealth Hub, esto es financiado por el gobierno de Estados Unidos, en donde el objetivo en realidad es aumentar el número de monitores ambientales en nuestros países, que es bastante pobre en el momento. Ustedes me comentaban que creo que tenían cinco, en Perú nosotros solamente tenemos siete, pero son solamente a nivel de Lima, entonces realmente no refleja lo que pasa en el resto del país. Y si se dan cuenta, bueno, Perú, todos esos monitores que ustedes ven verde, amarillo, esos ya son los que nosotros hemos puesto, son monitores de bajo costo, obviamente estamos en el proceso de validación contra los monitores de referencia, pero por lo menos nos comienza a dar una idea de lo que está sucediendo en estas otras regiones como para poder tomar acción. Otros estudios que estamos viendo y que creo que vamos a necesitar también a nivel regional es comenzar a ver cómo vemos los impactos del cambio climático a largo plazo y no a nivel macro. Si se dan cuenta, la gran mayoría de las evaluaciones de los estudios que tenemos son a nivel macro porque la información viene o a nivel de país y tal vez separado por rural urbano, pero no sabemos qué es lo que está pasando en el ámbito local. Entonces, nosotros estamos, hemos ampliado y tenemos un estudio de una cohorte en Cajamarca, en una región en Perú del norte, en donde vemos, seguimos a una población de casi 7.000 personas en un rango de 1.900 metros a 3.800 metros de altura. Entonces, ahí realmente podemos ver cuáles son estas dificultades que ellos van a enfrentar al cambio climático en el tiempo. Es una cohorte de nacimiento, así que vamos a poder ver qué es lo que pasa con el niño nacido hoy, llamémoslo así, y qué es lo que va a pasar entre 10, 20 años que va a venir. Y de nuevo, identificar exposiciones ambientales en áreas remotas del país. Hasta ahora, esas son las investigaciones que tenemos en Perú, pero creo que va a ser fácilmente poder ampliarlo a otros lugares. Dentro de las investigaciones futuras, y yo sé que hemos hablado, se ha escuchado y ha hablado de algunas cosas, pero esos son solamente los puntos que vemos en la región que están como vacíos de información actualmente. Entonces, primero que tenemos que identificar las derechas de Centroamérica, porque eso es un mandato que nosotros tenemos dentro de Lancet, pero no sabemos qué pasa con las pérdidas de glaciales tropicales y lo que va a pasar con los impactos sobre la salud. Sabemos que una vez que se vaya perdiendo, va a haber denanaje ácido que va a ser llevado a las cuencas y luego no sabemos qué va a pasar con las poblaciones. Qué va a pasar con la Amazonía como un sumidero de carbono, estamos deforestando, qué es lo que va a pasar. Dentro del informe del IPCC del año pasado, se hablaban de tipping points o de procesos que pueden llevar al planeta a cruzar este umbral más rápidamente. Uno de ellos es la deforestación de la Amazonía. Tenemos el tema de productividad marina, qué es lo que va a suceder consincrementemente las temperaturas del mar. Uno de los grandes temas que nosotros trabajamos es fortalecimiento del sistema de salud. El sistema de salud tiene que ser clima resiliente para que realmente podamos enfrentar lo que está ocurriendo, pero no se puede hacer solo y ahorita vamos a ver lo que hemos encontrado en una de las evaluaciones que hemos hecho. El tema de migración y salud mental es un tema muy poco explorado, no lo trabajamos. Qué es lo que va a pasar con nuestras comunidades indígenas y adaptación, agricultura, adaptación y mitigación, energías limpias para cocinar, calefacción y iluminar y salud mental y cambio climático. Entonces, como se ven, la brecha es inmensa para la región. Así que, no es que no tengamos qué investigar, es simplemente que nos falta tiempo para hacer todo esto. Dentro de ampliar las comunicaciones y el compromiso político-público, buscábamos estrategias para poder dar a conocer lo que estamos llevando a cabo de una manera eficaz. Entonces, hemos creado estos perfiles de país, eso también va a salir este año, donde hemos escogido los indicadores más relevantes para cada uno de estos países y donde van a poder encontrar la data en tres páginas para los tomadores de decisiones y que sea sumamente fácil entender cuál es el problema con el calor, cuál es el problema con enfermedades vectoriales, cuál es el problema con eventos extremos. Entonces, para que sea súper resumido y bastante fácil. Estamos haciendo lanzamientos del reporte, este año vamos a tener en seis lugares, tenemos México, Costa Rica, Guatemala, Perú, Chile y Brasil para este año, pero si es que ampliamos nuevamente nuestros lazos y esas son las razones por las cuales estoy aquí, quién sabe, tal vez el próximo año podemos hacer Bolivia, Paraguay o nos podemos encontrar en la COP de Brasil del próximo año en la cual deberíamos de tener mucha presencia como Sudamérica. Ahora sí, paso a mi siguiente presentación, disculpen, no la pude poner junta porque pesaba mucho. Entonces, eso es lo que somos. Y entonces, ¿ahora qué hemos hecho? Hemos hecho una serie de Scoping Reviews, hemos publicado cinco Scoping Reviews en febrero del año pasado y un Viewpoint. En estos Scoping Reviews lo que hemos hecho es agarrar estos cinco grupos de trabajo, hemos identificado cuáles son las brechas a nivel de impactos, cuáles son las brechas a nivel de adaptación, cuáles son las brechas a nivel de mitigación y impacto sobre los co-beneficios de la salud, cuáles son las brechas en economía y cuáles son las brechas en comunicación público-privada. Entonces, esto lo lideró uno de nuestros colegas dentro del proyecto, perdón, estoy en doble, Jasna Palmeira, y lo que encontró fue lo siguiente. dentro de la forma en la cual ella o se separa este Scoping Reviews es cuáles son los impactos y si es que existe información en salud mental, cuáles son los impactos y si existe información en salud física, cuáles son los impactos y si están liderados a las vulnerabilidades que nosotros tenemos y luego temas de exposición. Entonces, lo que encontró con salud mental es que solamente habían 12 papers en el periodo de tiempo que ella había encontrado que están ligados salud mental y cambio climático. Se hablaba de trauma, depresión, ansiedad y violencia. Sin embargo, esto es muy, muy poco a lo que vamos a enfrentar a futuro. Con el tema de impactos relacionados con salud física, vimos que estamos mucho de la información o de los estudios venían de enfermedades infecciosas. En la región hay mucha investigación sobre enfermedades infecciosas, sin embargo, recién ahora estamos contando enfermedades infecciosas y cambio climático, y saber y poder distinguir cuál es la diferencia, si son temas solamente de clima o si son temas de cambio climático. Y ahí este nivel de atribución es una de las principales dificultades que nosotros vamos a tener hacia futuro. En tema de vulnerabilidades, había muchos más estudios y se habla mucho de los determinantes sociales de la salud, el tema de los factores individuales, ya sean enfermedades previas, comorbilidades, que van a hacer que sean más afectadas estas personas frente al cambio climático. Y luego, en temas de exposición, muchos estudios están relacionados con el tema de calor y calor enfocado en poblaciones agrícolas. Tiene sentido, son las personas que están más expuestas. Vacíos de información, el tema de desglaciación, impacto de la producción de alimentos, rol de diferentes tipos de respuestas y respuestas sociales. Y no tenemos un marco de trabajo para entender los múltiples factores, porque cuando hablamos ya de cambio climático no estamos hablando de solamente o temperatura o un evento, o sea, estamos hablando de temperatura, un evento extremo, el calentamiento del mar, incremento de lluvias. Entonces, ¿cómo hacemos para poder trabajar dentro de este marco? Como les mencionaba, ¿cuáles son los impactos que están, cuál es la interacción o cuáles son asociados o solamente son clima versus cambio climático? Y luego, todos estos otros impactos, por ejemplo, de deforestación y cambio de uso de suelos. Es cierto, eso no necesariamente es cambio climático, ¿no es cierto? El cambio climático no está haciendo la afectación del suelo, pero nosotros estamos generando este impacto haciendo que retroalimente lo que va a ocurrir con cambio climático. Entonces, son el tipo de cosas que tenemos que comenzar a evaluar. Ok, el siguiente fue, tratamos de hacer un Scoping Review para las medidas de adaptación, sin embargo, encontramos cero estudios. Entonces, lo que decidimos hacer fue identificar si es que salud es un punto central en los NDCs y en los planes nacionales de adaptación. Si salud está contemplado dentro de estos planes. Lo que hicimos fue agarrar cinco indicadores y así es como hicimos la evaluación. Decidimos saber, ok, entonces, se conoce información de línea base, tenemos propuestas propuestas de adaptación presentadas, implementadas, se han hablado acerca de alguna propuesta de adaptación, hablamos de quién lidera la iniciativa dentro del sector salud o dentro de los sectores, tiene plata o no tiene plata esta propuesta de adaptación y tiene indicadores de progreso o no tiene indicadores de progreso esta propuesta de adaptación. Entonces, nos fuimos a mirar dentro de todos todos los sectores para todos los países. Entonces, si nos vamos a Bolivia, vemos que, por ejemplo, en el sector de agricultura y seguridad alimentaria, lo que vemos es que sí mencionan salud en la línea de base, sí, tiene sentido, agricultura y seguridad alimentaria está relacionada con salud, tienen algunas propuestas de adaptación, pero no sale quién lo lidera, quién lo financia, sin embargo, sí hay indicadores de progreso. Entonces, este tipo de brechas es interesante mirar cuando lo vemos, pero, por ejemplo, para Bolivia, en ciudades e infraestructuras, se menciona muy poquito el tema de salud, sin embargo, sabemos que la región de Sudamérica, 80% de ella, vive en ciudades, esto solamente va a incrementar por temas de migración, pero no tenemos ni propuestas de adaptación, ni quién lo va a liderar, ni financiamiento, ni indicadores. Creo que ayer hubo una presentación sobre calor, y hablaban acerca de, no, islas de calor, y se hablaba de cómo es que las ciudades tienen que ser adaptadas para poder responder frente al incremento de calor. Entonces, si esto ya no está en nuestros planes nacionales de adaptación y no está en nuestros NDCs, esto no va a ocurrir. Lo mismo vemos para manejo de desastres, lo mismo vemos para educación y comunicación, ni siquiera está contemplado, para el tema de energía, muy poquito, para el tema de salud, sí, pero no hay plata, no le ponen plata, tema de industria es como si no existiera, sin embargo, hay un impacto muy grande a partir de la industria, tema de turismo, no está, pero es algo importante también de considerar, y recursos hídricos sí está, pero de nuevo no hay financiamiento. Si regresamos a Paraguay, perdón, no sé cómo regresar, acá. Si regresamos a Paraguay, creo que vemos algo muy parecido, ¿verdad? Entonces, y esto pasa realmente, se dan cuenta, son todos los países de la región, salud no es considerado dentro o entre otros sectores que no son salud, y eso es un gran problema porque las personas que más van a impactar, nosotros somos los que vamos a estar impactados, entonces, se tiene que entender que salud por sí mismo no va a poder enfrentar el cambio climático, tienen que ser todos los sectores los que contribuyan a esto. Ok, entonces, ese era el principal hallazgo que encontramos en ese Scoping Review, que es la falta de salud dentro de los planes de adaptación. El otro Scoping Review que les voy a mencionar es el de mitigación y de ahí ya voy a pasar al reporte. En este, lo que queríamos saber y queríamos poner, que queríamos que se vea, es que las estrategias de mitigación tienen co-beneficios para la salud, como tienen fuentes de emisiones comunes, entonces, si bajamos la fuente de emisión, vamos a ver un impacto sobre la salud humana. Eso es básicamente lo que quisimos decir. Este grupo, que estuvo deliberado por David Rojas, creó este framework para poder trabajar, entonces, si usted ven, arriba ven mitigación por sectores, luego ven el tema de mitigación y cuáles son los aspectos de mitigación que se podrían hacer también por sectores. Lo que él encuentra es que solamente hay nueve estudios que hablan acerca de mitigación en salud para la región. los países que publican más son Brasil y Chile, Bolivia, había uno, de lo que encontramos de mitigación por sectores, teníamos remoción o secuestro de carbono y emisiones de mitigación. Teníamos que la gran mayoría de las estrategias de mitigación están relacionadas a combustibles fósiles. El tema de publicaciones y estrategias de mitigación está adaptada a forestación y, por supuesto, los impactos están más agrupados dentro de bienestar y de la población. Entonces, el impacto o lo que concluimos es que necesitamos de análisis locales en temas prioritarios para informar a políticas públicas. La investigación en salud y clima se está realizando de manera aislada. La investigación políticas y acciones climáticas se necesitan reflejarse en esquemas financieros efectivos, cosa que no vemos, y la acción climática es una gran oportunidad para atraer a sociedades más saludables y prósperas en Sudamérica. Ahora sí, ese es el reporte que nosotros presentamos el año pasado. Ese reporte tiene también sus socios locales, que tenemos 21 socios locales con 28 investigadores. Y así es como nosotros vemos el tema de trabajo. El primero es que la salud, el impacto sobre la salud está en el medio. Luego tenemos a nuestras medidas de adaptación y qué es lo que tenemos que hacer en adaptación en salud, luego mitigación. Y este círculo rojo que creo que es que acá donde no le damos la importancia necesaria es el tema económico y el tema del compromiso político. Sin ese círculo rojo no vamos a hacer ningún impacto en cambio climático. En este reporte nosotros subimos cuatro mensajes clave. El primero es que el cambio climático está perjudicando la salud de los sudamericanos y es momento de tomar acción. Creo que eso ya lo sabemos. O sea, ni siquiera es que estamos descubriendo la porra por acá. Ya simplemente lo hemos puesto para que la gente se dé cuenta de lo que estamos haciendo. Este es nuestro marco conceptual. Tenemos el cambio climático acá. Tenemos acá en la primera los impactos directos es el aumento de temperatura, cambio de institucionalidad. Luego tenemos que esto conlleva a eventos extremos, inundaciones, olas de calor, sequías. Tenemos a nuestros determinantes sociales de la salud. Tenemos aquí todo lo que va a pasar, reducción de mano de obra, reducción de productividad agrícola, que a su vez esto va a generar todos los problemas de salud que estamos viendo acá abajo. Seguridad alimentaria, salud mental, enfermedades respiratorias, lesiones y por último incremento de enfermedades insecciosas. Esto es. Eso es lo que tenemos que ver y tenemos que ver dónde y cómo podemos atacar este problema. Nosotros en el reporte, perdón, tenemos una gama de indicadores que están separados en calor salud, salud de eventos extremos e idoneidad climática para la transmisión de enfermedades infecciosas y seguridad alimentaria y desnutrición. El primero de nuestros indicadores, que es uno interesante, está hablando sobre cómo es que la exposición al calor ha ido en aumento a lo largo del tiempo. Si se dan cuenta, empezamos acá en 1980, si no me equivoco, no puedo ver la letra, y vemos cómo la gran mayoría de los años con calor han ocurrido en los últimos 10 años. Vemos claramente dónde están los eventos del niño, pero vemos que en general había un incremento de calor. esto es antes de lo que nos está pasando este año, que salimos de tres años de niña, ¿no es cierto?, y estamos entrando a años niño. Ya hemos pasado el umbral de 1,5 grados temporalmente de acuerdo a la BWMU. Entonces, lo que hemos visto es que el hallazgo principal es que hemos visto un incremento de niños expuestos a calor, hemos visto un incremento de días de exposición de adultos mayores de 65 años. ¿Pero qué significa esto? Esto significa y lo que hemos encontrado es que esto se traduce a un incremento de 160% de muertes relacionadas al calor a nivel de la región. Esto también se traduce a que hemos perdido debido a esta mortalidad ingresos de personas en nuestra región de casi medio millón de personas. Y también lo que hemos visto es que en áreas en áreas en zonas como en ciudades hay un mayor incremento de temperaturas que en otras. Entonces, tenemos que tener medidas de adaptación que funcionen. El siguiente indicador es incendios forestales. Lo que estamos viendo también en la región es un indicador es un poquito ¿cómo se dice? Tricky en inglés. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vemos en la Amazonía es muy distinto de lo que vamos a ver en Argentina, en Chile. Pero lo que sí hemos visto es que se ha aumentado en promedio siete días más de exposición por persona que es un 35% de cambio. Hemos visto que Uruguay y Paraguay vieron un aumento de entre tres y cuatro días de exposición por año pero que Argentina y Chile vieron un incremento de entre 14 y 20 días de exposición por año. Entonces, ¿cuáles son los posibles impactos si es que ponemos esto? Que todavía se han dado cuenta que hemos llegado a nivel de exposición no hemos llegado al nivel de impacto sobre la salud. ¿Cuál es el impacto sobre la salud? Temas de salud mental, incremento de exposición a humo, lo que puede llevar a un incremento de enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, pérdidas de casas. Nosotros en nuestra región por lo general no estamos asegurados si perdemos nuestra casa perdemos nuestros ingresos. Entonces, hay varias cosas que de ese indicador todavía pueden decantar para ver qué es lo que está pasando en la región. Lo que hemos visto también es un incremento de idoneidad climática en la región. Hemos visto que se ha aumentado en 35%. Nosotros definimos idoneidad climática por el incremento de temperatura, precipitaciones y densidad poblacional. Hemos visto que esto se ha aumentado en todos los países donde se encuentran el mosquito. El mayor incremento está en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil. Esto es de esperarse, es lo que vemos que va a continuar ocurriendo. Sin embargo, hemos comenzado a ver que hay brotes en Argentina como lo que ocurrió si no me equivoco el año pasado o el anterior debido a la alta densidad poblacional, la falta de agua, la falta de necesidades básicas que aún no están satisfechas en esas poblaciones. El tema de seguridad alimentaria también es algo que hemos visto. Hemos visto que hay un incremento o una disminución en realidad de rendimiento y el contenido nutricional de varios de estos cultivos que especialmente en cultivos que son trigos, maíz, soja y arroz. Entonces, de nuevo, este indicador solamente nos lleva a cierto nivel. Nos falta todavía entender cómo es que esto se va a ver reflejado en seguridad alimentaria. Pero simplemente si nos vamos a los datos de la FAO, en el 2020 en nuestra región teníamos alrededor de 168 millones de personas en seguridad alimentaria. Después del COVID se incrementaron 40 millones de personas adicionales. Entonces, solamente un evento como ese puede llevarnos a incrementar un gran número de personas a que encuentren en seguridad alimentaria y esto va a tener un mayor impacto, por supuesto, en mujeres y en niños pequeños. Nuestro siguiente gran mensaje del reporte fue que en los países de Sudamérica se debe aumentar la preparación para proteger a las poblaciones. Ya lo hemos visto, tenemos toda una sección para evaluar la planificación de adaptación sanitaria, condiciones habilitantes y vulnerabilidad. Solamente les voy a presentar uno o dos, pero lo más importante es que Brasil fue el único país que fue a haber completado una evaluación. Lo que pasó con Brasil es que completaron su evaluación para ver los impactos de cambio climático. Esto apoyó la política pero no les dieron mayor financiamiento. En Paraguay no tenemos información acerca de esto para el momento en que se presentó este reporte, tal vez esto ya cambió, pero Argentina y Perú lo tienen en desarrollo y Bolivia no ha realizado esta evaluación pero tampoco informa si es que lo va a hacer. Otro de los temas que nosotros comenzamos a ver en el reporte es evaluación de riesgos de cambio climático a nivel de ciudades. Lo que estamos viendo es que si es que hay planes de adaptación, si es que hay evaluaciones no son consideradas regionalmente o por ciudades y como sabemos los impactos de cambio climático van a ser muy distintas en todas las ciudades donde estamos. Dentro de los países vemos que Brasil y Argentina ha reportado que va a haber mayor precipitaciones, en Perú está hablando de escasez de aguas y temperaturas extremas, Chile y Colombia incendios forestales y Colombia y Brasil migración climática. No tenemos información acerca de Bolivia y Brasil con respecto a esto, no encontramos en ciudades solamente una que haya hecho esta evaluación. Sudamérica debe continuar y acelerar sus esfuerzos hacia una transición con cero emisiones de carbono. Dentro de las estrategias de mitigación y co-beneficios de la salud vemos el tema de energías limpias para cocinar. Recuerden que utilizar biomasas para cocinar representa casi el 17% de las emisiones a nivel global y la gran mayoría de las poblaciones que utilizamos biomasas son Perú, Bolivia y Paraguay. Entonces, solamente para informar, 23% de la población rural de Sudamérica continúa usando biomasas. Esos son los datos que vienen de la OMS. ¿Quiénes son los peores que seguimos utilizando biomasas? Paraguay, Perú y Bolivia. Entonces, simplemente para dar un poquito de contexto de dónde nos encontramos. ¿Pero por qué eso es importante? Es por la cantidad de las emisiones de PM2.5 que nosotros tenemos en el hogar. Dentro de la casa vemos que si continuamos usando biomasas estamos exponiendo a nuestras madres y a nuestros niños a concentraciones que superan los 171 microgramos por metros cúbicos de PM2.5. Si lo comparamos a combustibles limpios vemos que estos están alrededor de 65 microgramos por metros cúbicos. Lo que significa que no es ideal y esa disminución no es completa porque encima en nuestras poblaciones nosotros tenemos la tendencia de utilizar biomasa, gas, electricidad dentro del hogar haciendo que las emisiones efectivamente bajen pero tenemos una gama de combustibles que estamos utilizando y es una falta de acceso entonces es la razón por la cual utilizamos diferentes tecnologías. El otro componente importante que nosotros vemos es la mortalidad prematura debido a la contaminación atmosférica. Esto sale de un modelo que utilizan en Ayaza, en Austria y lo que podemos ver es que la gran cantidad de las muertes prematuras se deben al transporte. Esto es para a nivel de toda la región tenemos 37.000 muertes prematuras pero yo creo que ese número es conservador porque no tenemos monitores de calidad de aire entonces en realidad no sabemos si esos datos son reales. Pero bueno, la gran mayoría se debe al transporte, industria y residuos. Chile y Perú tienen la más alta mortalidad pero Perú y Bolivia tienen la mayor contaminación y por decir Perú estamos hablando de Lima y en Bolivia donde se encuentran las estaciones de monitoreo. Transporte terrestre sostenible y saludable muy muy poco Chile y Ecuador son los líderes pero aún representan menos de un porcierto de energía vial de electricidad entonces realmente estamos en pininos no sé en la región no tenemos nada o no estamos trabajando en esto y bueno acá los que trabajan en agricultura tenemos que tener un cambio de dietas para poder tener los beneficios de la salud que necesitamos lo que hemos visto lo que hemos visto es que la producción de alimentos genera gases de efecto invernadero en alrededor 28% a nivel global son responsables de casi 30% de las emisiones a nivel global tenemos 638 mil muertes prematuras por dietas poco saludables en la región de las cuales 23% se pueden relacionar a alta consumo de carnes rojas y procesadas y productos lácteos y Argentina y Brasil son el mayor número de muertes prematuras pero hay un impacto adicional que está relacionado con Brasil es que ellos están teniendo un cambio de uso de suelos para tener esta expansión agrícola lo que significa que están liberando carbono y están metiendo metano entonces acá hay un gran problema que se tendría que trabajar también a nivel regional el país necesitamos compromisos financieros serios que eso creo que es lo que han estado hablando desde que comenzó la presentación desde que comenzó el trabajo vemos cuál es el impacto del cambio climático en mitigación y el valor de los subsidios fósiles que acá es bastante fuerte entonces lo que vemos es que cuando hay una exposición al calor no solamente perdemos vida sino que también perdemos ingresos y estos ingresos se pueden traducir a nivel regional en casi 22 mil millones de PBI para Sudamérica Venezuela tuvo la mayor cantidad de pérdidas se dio por Brasil Venezuela y los principales sectores afectados son los sectores de construcción y agricultura que son los que están al aire libre entonces acá también se tienen que pensar en estrategias de adaptación creativas para poder reducir esta exposición a calor pero este es uno de los este es uno de los hallazgos más importantes creo yo de todo el reporte pero que realmente nadie lo habla lo que estamos viendo aquí queríamos saber cuánto corresponde o sea de lo que subsidiamos de combustible fósil cuál es el equivalente en lo que gastamos en el gasto sanitario por país entonces lo que vemos es que Venezuela, Argentina y Bolivia brindan los mayores subsidios netos que corresponden al 85, 29%, 23% y 15% de su gasto sanitario lo que significa que el país está priorizando el subsidio a combustibles fósiles y no en lo que estoy gastando en salud ese para mí es una de las más problemáticas pero aunque no lo crean nadie de los medios de comunicación no hay datos ese es otro tema los datos son de los que buenamente dan los datos acuérdense de ahorita vamos a conversar por último tenemos el último grupo que trabaja en el tema de comproviso público y privado que también tenemos un grupo de indicadores que seguimos solamente voy a presentar uno porque creo que me posee tiempo y es cómo es que la investigación o cómo esa no es la investigación esa es la cobertura mediática cómo es que cubren el tema o cubren cambio climático o cubren salud pero todavía no cubren ambos entonces cuando hablamos de educación incremento de comunicación tenemos que hablar también de los periodistas tenemos que incluirlos en el diálogo porque ellos realmente son los que van a impulsar esta narrativa y no puede ser solamente cuando tengamos una emergencia tiene que ser a lo largo del año vemos que hay pico cuando viene la cop todo el mundo comienza a hablar muchas entrevistas cuando viene el dengue muchas entrevistas pero realmente no es un tema de interés ni para los periodistas ni para la población por lo general quién es el que más mayor cobertura Brasil y Argentina esos son los cuatro mensajes claves de los que ya hablé del reporte pero creo que acá paro así que muchísimas gracias vamos a permítanos muchas gracias a nuestra primera invitada Estela Hartinger de la Universidad Cayetano Heredia de Perú tenemos algunas consultas se va a hacer una apertura breve de algunos minutos para puntualmente dar una consulta acá tenemos en la segunda fila una pregunta si nos apersonamos por acá y también en la primera fila consulta en ese orden gracias adelante por favor ok ahora sí Estela felicitaciones gracias la exposición que has hecho está muy interesante porque son artículos de revisión sistemática que resultados los han mostrado y están excelentes la pregunta concreta sería es ¿cómo retroalimentamos esta información para la edificación de las políticas públicas en nuestros países y la gobernanza porque ahí está el problema justamente lo que mostraste es la subvención de Ecuador y Venezuela al combustible es gravísimo gracias esa es una pregunta muy muy difícil de responder y es un trabajo de hormigas en realidad por ejemplo en Perú que es donde tenemos donde hemos estado trabajando mucho más tiempo se creó la comisión de cambio climático y salud en el congreso entonces ese es un muy buen espacio para llevar esos resultados y para poder tener un diálogo con los sumadores de decisiones sin embargo por ejemplo cosas que han pasado en Perú recientemente se quiso poner una ley o cambiar la ley o expandir la matriz energética para tener mayor energías renovables sin embargo para pasar o que pase esto al pleno para que sea discutido se tiene que convencer a mucha gente porque todavía no sé si es un tema de empresas que quieren que no se cambie la legislación entonces tiene que haber un cambio global otro tema que nos ha pasado en Perú ahorita que no logramos entender y que hay un montón de empuje hacia atrás es la ley forestal nos han cambiado la ley forestal en Perú cosas que no tienen ningún sentido porque si ven nuestro compromiso con respecto a las NDC es reducir la deforestación porque como ustedes saben la mayor cantidad de gases de efecto invernadero salen del cambio de uso de suelo en Sudamérica entonces no hay coherencia dentro de algunos grupos también pero que te puedo decir lo más importante es llegar a los tomadores de decisiones brindar esa información de manera sencilla como esas hojas que mostré que ya van a salir para todos los países darse en la mano ir a congreso hablar trabajar con jóvenes que tienen mayor forma de llegar a otros jóvenes por eso no los sabemos hacer o sea es mi opinión pero creo que es realmente con trabajo dormidas pero con un grupo que esté dedicado a hacerlo creo que había otra pregunta pero no sé dónde gracias importante la conferencia más cuando el jueves tenemos una reunión de cambio climático y salud para la sociedad de salud pública a ver si pudiera estar acá me gustaría que participes perdón un par de temas efectivamente en la información que relievas en el caso de Bolivia hay una falta de información importante tal es el caso por ejemplo de los monitores ambientales la Universidad de San Andrés de donde vengo tenemos como cinco en diferentes partes de los Andes que no están consignados ahí entonces sería interesante un nuevo tipo de interacción a nivel de información y contactos y trabajo junto con la Universidad Mayor de San Andrés que es la mayor de Bolivia un punto con una pregunta ¿han hecho algún tipo de relevamiento sobre el impacto de las partículas PM2.5 sobre el COVID? ¿el COVID? sí porque en nuestro caso ocurrió algo interesante en Santa Cruz donde vieron gran cantidad de incendios justo en la época de la pandemia el incremento de daño pulmonar y muerte fue muy alto y se pudo correlacionar digamos a nivel estadístico global pero no hubo el estudio que haga la correlación causa-efecto entonces ustedes tienen material para eso dentro de uno de los proyectos que presenté que era el GeoHealth Hub es un estudio en los cuales tiene tres objetivos y uno de ellos es ver si existe una relación entre PM2.5 y COVID y neumonías no COVID en general lo está liderando otra investigación dentro del consorcio que te puedo poner en contacto con él él ha hecho varias presentaciones y está haciendo el análisis para eso entonces creo que sería buenísimo si te muevo en contacto con él para que lo trabaje en conjunto ese otro proyecto también tiene toda la parte de el impacto de PM2.5 en ingresos hospitalarios por enfermedades cardiovasculares pulmonares COPD asma y tiene todo el tema de estrategias si implementamos estrategias de mitigación que están en las NDCs cómo mejoraría la mortalidad morbilidad en la población entonces es un estudio súper integral podemos conversar una consulta muy corta primero felicidades ha sido una presentación excelente creo que ha integrado un montón de información en poco tiempo creo que eso nos abre la puerta a proponer hipótesis de todo tipo tomando en cuenta esta información que es un punto de partida importante ¿cuál crees tú que sería una buena forma de integrar más información que sea más robusta y que cada vez pueda fortalecer más esta iniciativa que se tiene? no, esa es una excelente pregunta también porque una de las críticas que nos dieron ahora también en el reporte que se nos viene es ¿por qué solamente a nivel de país? ¿por qué no subnacional? y la respuesta es porque no hay datos o sea, los países no reportamos de manera homogénea la información entonces no hay forma de poder captarla y que sea comparable en los diferentes países de la región con la OPS y con la OMS se está tratando de trabajar en conjunto para poder que el país reporte la información es que ahí es el tema nosotros solamente podemos utilizar información que viene de bases reportadas por entidades internacionales entonces si el país no ha reportado esa información donde se solicita no lo vamos a tener como por ejemplo lo que decía de las evaluaciones de impacto si ustedes me dicen ahora pero Bolivia tiene pero Bolivia la reportó ¿no? entonces si es que no se reporta no va a aparecer entonces no estoy muy segura cómo mejorar el sistema o la calidad de información Brasil está teniendo un observatorio está creando un observatorio FIA Cruz está creando un observatorio para datos entonces tal vez sería importante que cada uno de nuestros países comience a tener un centro un observatorio donde estén los datos disponibles de epidemiológicos ¿no? la parte de dengue de arreas respiratorias de un sistema en que todo el mundo lo puede usar y la parte ambiental meteorológica donde las oficinas también puedan dar esa información temperatura precipitación humedad entonces estamos hablando ahorita de dos sistemas de información que se tendrían que comunicar para poder tener esa población a nivel no país sino subnacional entonces esa es la única forma entonces Brasil está liderando esto en su observatorio Argentina tiene una tiene un tema creo que ha empezado con eso con el tema de temperatura o sea ellos tienen para alertas tempranas en incremento de temperatura pero nosotros los países están todavía comenzando gracias Estela realmente una información muy útil la que has compartido con nosotros dos temas bien puntuales primero Bolivia tiene la red de monitoreo de la calidad del aire si funciona creo tiene algunos problemas pero la información si tú la quieres acceder la tienes que hacer oficialmente no a través de notas etcétera lo maneja el gobierno o sea los gobiernos municipales ahora está en todos los departamentos creo que excepto en el Pando después después lo tenemos por otro lado respecto a la comunicación nosotros tenemos una experiencia de hace más o menos 10 años que habíamos trabajado a partir de una red de instituciones ambientalistas que es la Liga de Defensa del Medio Ambiente Teledema en la conformación de comunicadores ambientales yo hasta ahora veo todavía el resultado de esa capacitación que hemos tenido pero que ha durado un año mínimamente en la cual hemos tenido diferentes eventos donde se les ha capacitado a los comunicadores sociales creo que esta experiencia tendría que repetirse a partir de diferentes obviamente actores o sea tanto más que nada obviamente el gobierno es la autoridad ambiental competente pero sin embargo también podríamos hacer por ejemplo a través de las carreras de comunicación social que las tenemos todas las universidades simplemente eso quería comentarlo gracias excelente es la forma de empujar este diálogo no sé cómo llamarlo ya que todo el mundo se entere porque de nuevo nosotros creo que no tenemos que ser convencidos de la problemática nosotros estamos convencidos o sea nosotros tenemos que lograr que las personas que todavía tienen dudas no entiendan qué es lo que va a ocurrir o sea como le dicen los gringos what's at stake no qué es lo que va a pasar pero sí gracias muchas gracias a nuestra primera invitada Estela Hartinger por la cátedra magistral que hoy hemos podido escuchar primera sesión del segundo día planeta y cambio climático voy a pedir la presencia del doctor Carlos Pinto también de la Universidad San Francisco Javier de Chiquisaca quien va a moderar esta mesa de trabajo bienvenido por favor buenos días como me antecedían la primera sesión se denomina planeta y cambio climático y por favor quisiera invitar a Elba Mato de la Universidad Nacional del Este de Paraguay a Carlos Fernando González a Polonia Rodríguez de la San Francisco Javier a Marta Serrano también de la San Francisco Javier y a Rosbelli Méndez Alisol Méndez perdón también a la testera para poder iniciar con esta sesión entonces como primera presentación tendríamos desarrollo e implementación de equipos de medición de monóxido de carbono basado en plataformas Arduino a cargo de Elba Mato adelante por favor bueno hola muy buenos días es un gusto y un placer un orgullo de estar aquí para presentarles el desarrollo de implementación de equipos de medición en monóxido de carbono basado en plataforma Arduino es un trabajo realizado en conjunto con el ingeniero ambiental Enrique Rodríguez por la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional del Este bueno para ponernos en contexto y como recién estaba analizando la doctora Estela la falta de equipos de medición de calidad de aire en Paraguay es bastante relevante aquí pueden ver los números por ejemplo tenemos solamente tres en el departamento de Alto Paraná distribuidos en la ciudad de Ciudad del Este y la ciudad de Hernandarias pertenecientes a la Tierra Puebla Nacional y otros tres distribuidos en Capital del País y el departamento central propiedad del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible por ejemplo las que son de Alto Paraná como bien había mencionado aquí la 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 investigadora no es muy difícil acceder a esos datos bueno y ay perdón y es por ello que como objetivo principal nosotros nos propusimos hacer estos equipos como un prototipo de medición de monóxido de carbono como punto de partida y Arduino tiene la particularidad de que sus componentes son de bajo costo y aquí están los puntos podemos observar que están estratégicamente distribuidos los voy a mencionar más adelante bueno pero para empezar que es Arduino seguramente unos cuantos aquí de electrónica ya están finalmente ya saben perfectamente de qué es pero para los que no el sistema Arduino básicamente es una plataforma que en conjunto con el hardware y el software el hardware serían la placa el microcontrolador que sería como el cerebro del equipo en sí y el software es libre se llama Arduino IDE eso es una ventaja otra vez en la cual los algoritmos por ejemplo son libres vos podés desarrollar tu propio algoritmo pero en nuestro caso fue el de captar gases de hacer el monitoreo de monóxido de carbono bueno para los materiales utilizamos cinco módulos SP32 que sería como el cerebro como dije hace rato los sensores de monóxido de carbono 3MQ9 y 2MQ135 se llaman los sensores tienen una sensibilidad para el MQ9 a partir de 20 ppm para arriba y el MQ135 a partir de 10 ppm para arriba y como un bonus le decidimos incluir el sensor de temperatura y humedad que son cinco se llaman DHT22 estos van ensamblados soldados en una placa base y luego en una caja contenedora ese es un prototipo esas serían las cajitas son cinco en total y para los a veces hay lugares hay puntos en donde no teníamos conexión a corriente alterna entonces decidimos ponerle baterías todos estos equipos tienen cada uno tiene su tarjeta de memoria para almacenar los datos en formato TXT bueno consta de varios procesos la elaboración de estos dispositivos el primero es la calibración aquí pueden observar que hay dos gráficos una es para el MQ135 y el MQ9 los sensores estos son proveídos por el fabricante están en el datasheet o el manual de cada de cada sensor pero también nos dice que este sensor no solamente mide monóxido de carbono sino también dióxido puede medir alcohol tolueno ese es para el MQ135 y para el MQ9 también puede medir gas licuado de petróleo metano etcétera bueno nosotros solamente nos interesa la curva del monóxido de carbono de ambos y también la función del aire limpio que nos establece cuándo nos van a hacer los parámetros máximos y mínimos libre de esos gases que puede medir el sensor aquí tenemos las curvas de sensibilidad del gas de monóxido de carbono y aire limpio del MQ135 sacados de las gráficas que vimos anteriormente proporcionadas por el fabricante pero esto tiene la particularidad de que el fabricante no nos proporciona realmente la función que tiene en cada uno o sea el comportamiento entonces aquí por ejemplo este es del MQ9 entonces lo que hicimos fue utilizar un programa que se llama Webplot Digitizer para obtener esos valores como funciona vos haces un screen a la imagen el JPG y puntuas vamos a decir los puntos los valores de los ejes y también de las curvas de la función que necesitamos para obtener la ecuación de esa función bueno el otro proceso es el calentamiento de sensores el fabricante nos dice que por recomendación porque en el momento de la fabricación de estos sensores pueden tener materiales residuales o extraños entonces lo que hicimos fue conectar en forma de serie aquí pueden ver en el protobard estos sensores conectados a 5 voltios nosotros decidimos ponerlos por 48 horas para eliminar cualquier material residual propio ya de la fabricación bueno esta es la conexión de los prototipos en serie una vez que ya tuvimos el algoritmo ya realizado los conectamos en serie y cargamos los programas dentro de cada de cada equipo este es un video si me bueno aquí pueden observar el video cuando se prende la luz LED de cada uno quiero decir que está todo ok que ningún sensor se quemó que es lo importante y lo que buscamos entonces está ok está perfecto entonces los cargamos a cada uno de los programas o el algoritmo que necesitan para realizar la función bueno aquí hay una foto mía ensamblando y así es como se ve dentro de la caja contenedora estos ya los componentes totalmente ensamblados y luego el montaje aquí pueden ver que en este caso por ejemplo le pusimos la batería porque fue para un lugar en específico donde no había conexión a corriente alterna en Paraguay es de 220 volts este es un video ya de la distribución de los instrumentos de las áreas urbanas está la rotonda de área 6 de la ciudad de Hernandarias un punto importante esta es una casa de la ciudad de Hernandarias el centro de Ciudad del Este es un lugar con mucho flujo de turistas importante flujo de turistas esta es de una vivienda de kilómetro 8 de Ciudad del Este y por último en la facultad de Ingeniería Agronómica de la UNED en Mingaguasú para los puntos 1 y 2 que serían las áreas con mayor afluencia vehicular los pusimos el MQ-135 porque tiene más sensibilidad y para captar mejor los datos todos estos dispositivos estuvieron funcionando sin parar por 11 días para el punto 3, 4 y 5 que son las viviendas y el 4 que sería la facultad de Ingeniería Agronómica los pusimos los MQ-9 que serían las zonas de concentración variable de monóxido de carbono bueno ya para los resultados tenemos que para el centro de Ciudad del Este los esto sería el promedio total de los 11 días de concentración de monóxido de carbono y coincide con el el flujo vehicular de los turistas y de las personas que trabajan siendo su valor máximo registrado de 19.75 ppm para el punto 2 otro otro punto de zona de afluencia vehicular cuyo valor máximo registrado es de 13.5 ppm pero a diferencia del gráfico anterior pueden observar que el comportamiento es diferente porque aquí coincide con la entrada y salida de funcionarios públicos alrededor hay muchas escuelas estamos en la municipalidad etcétera y coincide con estos horarios de entrada y salida ya sea para comer para salir de sus trabajos escuelas etcétera este es el punto 3 del barrio Carolina de Ciudad del Este con un valor máximo registrado de 24.57 ppm en esta vivienda el propietario nos dijo que nos pareció raro encontrar valores de monóxido de carbono pero en Paraguay tenemos nosotros una especie de brebaje que lo llamamos cocido que se hace básicamente con hierba mate y azúcar y eso se quema con un bracero y usa carbón vegetal y ahí ya nos nos abrió la duda de por qué registraba datos bueno pero para dar los puntos 4 y 5 de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la UNED no no se obtuvieron datos de monóxido de carbono en su puesta operatividad para este bonus de los sensores de variables de temperatura y humedad estos son los valores promedios del total de los 11 días y bueno esto es siempre en función al horario y se puede visualizar que a mayor temperatura a eso del mediodía menor porcentaje de humedad bueno y como conclusión la elaboración de estos prototipos que permitan la lectura registro y y porque no la transferencia de datos y tener un registro es altamente viable porque como si bien vieron hay muy pocas estaciones de monitoreo entonces es como un punto de partida al cual podemos engancharnos para seguir haciendo estos dispositivos viendo que si funcionan que pueden ser como una alternativa a los equipos de monitoreo de gases de efecto invernadero y bueno y estos tienen básicamente tres pasos importantes que son la calibración de sensores el desarrollo del algoritmo para la programación de equipos y por último el registro de datos en los diferentes puntos de muestreo ahora como recomendaciones consideramos que podríamos agregarle otros sensores para monitoreo de gases de efecto invernadero aumentar el tiempo también de recolección de datos también queremos ver la manera de poner una conexión inalámbrica para la transmisión en tiempo real para que podamos observar esos datos a medida de que están monitoreando entonces puede ser por medio de wifi por medio de tarjeta sim etcétera bueno y también considerar la utilización de sensores con un rango de medición más alta que sean un poco más sensibles a estos gases y complementar estos resultados con mecanismos administrativos y de manejo a fin de controlar y monitorear eficazmente el uso de los mismos al momento de la calibración de estos sensores también utilizamos el equipo de medición que tiene la facultad de ingeniería agronómica para poder ver si los valores que está registrando tienen sentido que si están bien realmente entonces lo comparamos con el equipo validado técnicamente así que sí está funcionando él bueno estas son las referencias bibliográficas y eso es todo muchas gracias espero sus preguntas bueno muchas gracias a elba mato la siguiente presentación titula educación ambiental con enfoque una salud en unidades educativas en bolivia y guatemala va a estar la presentación a cargo de apolonia rodríguez y de carlos gonzález adelante muy buenos días es un gusto estar acá envío mis saludos cordiales y al grupo selecto presente nosotros vamos a presentar este proyecto mi intervención va a ser muy breve porque voy a dar la palabra a mi colega educación ambiental con enfoque una salud en unidades educativas de bolivia y guatemala este proyecto la siguiente por favor este proyecto ha sido llevado a cabo con el financiamiento de la de la universidad ludwig maximilian de alemania a través del centro internacional para una salud del cih esta universidad lanza convocatorias internas para universidades socias de las cuales la usfx es socia es la única de bolivia por supuesto tiene socios de centroamérica latinoamérica y del áfrica entonces el objetivo del proyecto era empoderar a las comunidades locales basados en sus necesidades locales a su vez para una educación ambiental para el cambio de actitudes respecto al cuidado del medio ambiente nosotros hemos trabajado en forma paralela en dos países justamente la usfx docentes de la carrera de ingeniería ambiental y además docentes de la universidad san carlos de guatemala pero sin embargo nosotros solamente vamos a presentar hoy los resultados de bolivia bueno con los problemas globales que ya lo hemos venido escuchando y sabemos yo creo que estamos acá como lo decía hace rato la colega Estela somos personas que entiende el tema del cambio climático por tanto obviamente tenemos el problema del incremento de la población el problema de la necesidad de consumo energético el problema de las emisiones justamente del CO2 que es uno de los gases de efecto invernadero y obviamente el incremento de la temperatura promedio del clima entonces ahí nosotros el siguiente por favor hemos visto el tema preponderante importante y determinante la educación ambiental este es un mapa del cual nosotros hemos sacado de estos autores que muestra donde se han aplicado educación ambiental dirigido a jóvenes y niños y obviamente los resultados han sido muy positivos entonces a partir de eso nosotros justamente estamos convencidos de ello y hemos empezado a trabajar con unidades educativas del municipio de Sucre al principio nuestro objetivo estaba trabajar con barrios que los llamamos allá pero no hemos tenido muy buena respuesta entonces hemos hemos cambiado de grupo con quienes hemos podido trabajar la siguiente por favor bueno ya hemos tocado este tema entonces la siguiente por favor y obviamente cuál es el enfoque que tiene justamente la Ludwig Maximilian a través del CIH es el enfoque One Health One Health involucra a tres actores importantísimos que es el cuidado del medio ambiente la salud humana y la salud global el reto es cómo nosotros logramos a través de nuestras acciones e intervenciones locales comunitarias municipales o a nivel global cambiar y llegar a una sostenibilidad de estos tres aspectos del cuidado sostenible de la salud de la salud de las personas de la salud de los animales y obviamente el cuidado del medio ambiente entonces estos proyectos están con ese enfoque definitivamente por tanto voy a dar la palabra a mi colega Carlos Fernando González quien va a exponer lo que continúa muchas gracias por mi parte bien muchas gracias continuando por favor justamente voy a comentar sobre cuáles han sido los pasos y cuáles han sido las metodologías que nosotros hemos empleado en el proyecto ECO dentro de un primer paso importante es que este es un estudio cualitativo transversal para lo cual nosotros en primera instancia nos hemos tomado como un objetivo el hecho de diagnosticar cuáles son las prácticas de cuidado ambiental de la comunidad de Sucre ver cuáles son las actitudes cuáles son la información que tiene la población que nosotros hemos elegido en este caso escolar para lo cual nos hemos basado en un documento muy interesante que justamente fue publicado en 2018 que se denomina ECOBAROMETRO el cual es una encuesta en el cual como se mencionaba ayer por regiones en España justamente en la región de Andalucía se presenta una serie de preguntas para conocer cuáles son actitudes conocimientos bueno una vez conociendo el diagnóstico teníamos que planificar cómo vamos a intervenir ya que se ha mencionado de que la educación ambiental es una herramienta súper interesante eficiente y que es aplicable ver qué estrategia metodológica educativa puede ser empleada anteriormente la jornada anterior se había mencionado sobre la importancia de transmitir conocimientos de una manera fácil justamente variando de lo que es el ámbito académico en este caso este enfoque se llama ARIPE y está direccionado hacia lo que es una población escolar o en todo caso que no ha tenido una educación formal se llama ARIPE porque es un acrónimo justamente A hace referencia a ajustar para ajustar me refiero a conocer una primera fase en la cual se introduce el tema que se quiere presentar a la población para esto hemos utilizado la metodología que se llama fotoboz que es mostrar una imagen una fotografía que ha sido tomada por nuestro equipo a la comunidad y ver cómo reacciona la segunda fase es la R que es reactivar conocer preguntarles qué es lo que conocen del tema la tercera es informar que creo que es la más habitual o la que estamos más conocidos nosotros que es justamente a través de infografías a través de diapositivas informar transmitir el nuevo conocimiento en la tercera que es en la cuarta perdón que es procesar nosotros a través de una actividades lúdicas dinámicas recordemos que estamos tratando con niños de 5 a 15 años justamente intentamos que lo que se informa se procese juegos y la última es evaluar en la cual nosotros a través de lo que son también conformaciones de grupos creaciones de árboles de ideas podemos hacer esta evaluación de manera inmediata y posterior toda esta estrategia evaluativa ha sido creada por un equipo multidisciplinario lo cual es muy importante porque este equipo multidisciplinario estaba conformado por tomadores de decisiones de nuestra ciudad por nuestro equipo multidisciplinario que no solamente son profesores de la Universidad de San Francisco Javier sino también son expertos de la red del CIH del Center International Health que nos transmitían y juntos de forma paralela con Guatemala íbamos creando día a día una nueva estrategia conociendo las experiencias de Guatemala y transmitiendo las de Bolivia la última fase de la metodología era justamente la difusión ok ya sabemos el diagnóstico conocemos qué intervención queremos hacer cómo transmitimos dentro de esto ha surgido la creación de una aplicación ¿por qué? porque justamente a partir de estos resultados del ecobarómetro nosotros habíamos visto esta tabla de resultados que nos parecen interesantes podemos ver que las personas que han respondido la mayor cantidad son menores de 30 años recordemos que esta encuesta fue de forma digital a través de una plataforma que se llama SurveyMonkey y fue realizada y comunicada a través de las redes oficiales de la carrera de ingeniería ambiental y la Universidad de San Francisco Javier la mayor cantidad fueron menores se puede ver que un 100% de los encuestados contaba con acceso a internet ya sea desde su celular o desde una computadora el interés sobre las noticias ambientales era alto se nota que es mucho o bastante el nivel de información sobre los asuntos relacionados era regular y con respecto a los medios de comunicación de empleados bueno una mayoría apabullante dice que es internet también nosotros hemos podido ver esta segunda gráfica en la cual destacan dos puntos interesantes la participación ciudadana y la educación todo esto son afirmaciones de los encuestados que ellos consideran como que son muy factibles para en todo caso cuidar el medio ambiente que son súper necesarios para este punto en esta última también les hemos preguntado sobre qué pasa con sus residuos sólidos como ustedes pueden ver he marcado una línea que abarca más del 50 o 60% en el cual no reciclan no reutilizan porque o no hay el servicio cerca a sus domicilios o simplemente no conocen de algún servicio alguno en esta última de igual manera hemos presentado una serie de problemas ambientales dentro de los cuales han resaltado dos justamente los residuos sólidos y la cantidad de canes en la ciudad bien con los resultados nosotros hemos tenido unos agradables comentarios por parte de las unidades educativas nosotros hemos contado con cinco unidades educativas una de educación superior la carrera de ingeniería ambiental y cuatro escuelas de esas cuatro tres eran urbanas y una en el área rural como ustedes pueden ver ahí se ha hecho la instalación de estas estaciones de clasificación se han realizado tres talleres uno sobre lo que es el origen la clasificación de residuos el otro sobre las consecuencias que trae al concepto de una salud una mala gestión de residuos sólidos y un tercero dando alternativas como se puede emplear lo que es recicladores urbanos o en todo caso en el área rural y en el área urbana hemos tenido cursos de lombricultura para que estos puedan aplicarse dentro de sus unidades educativas como ustedes pueden ver estas estaciones de servicio han sido emplazadas y los talleres que han sido tres hemos tenido un total aproximado de 700 estudiantes a los cuales nosotros hemos intervenido dentro de distintos contextos que ellos viven han sido adecuados los talleres también a estos contextos es decir los talleres han sido adecuados para por ejemplo unidades educativas 100% urbanas super céntricas en la ciudad de Sucre como también para unidades educativas rurales en las cuales hay una serie de problemas de servicios sanitarios por último la aplicación móvil ha sido nuestra fuente de difusión de datos es a través de esto que nosotros hemos dicho ok todo el material que hemos podido elaborar a través del diagnóstico ha sido difundido acá el equipo multidisciplinario ha trabajado desde lo que es la creación de history board junto con lo que es la plataforma beyond para la elaboración de cinco videos educativos y todo lo que es la programación de una aplicación móvil de descarga gratuita para el sistema operativo android bien algunas experiencias o alguna discusión que nosotros hemos podido tener es que justamente lo que menciona requena lo hemos podido comprobar que la fortaleza clave para la efectividad de la investigación acción participativa es aplicable en la educación ambiental nuestro proyecto ha sido base o sea basado en lo que es la metodología de investigación acción participativa en la cual la población estudiada tiene un protagonismo muy importante la conexión existente entre la comprensión de la integración de la dimensión ambiental en la gestión del proceso educativo y el cambio requerido para satisfacer las demandas en la docencia y la investigación también lo hemos visto de que a través de los comentarios de decanatos de profesores universitarios puede ser respondido el acceso a internet por parte del total de los encuestados menores de 30 años nos ha dado de que es una opción más democrática y mucho más factible para transmitir la educación ambiental hemos tenido limitaciones como en muchos proyectos y en muchas experiencias que nos han contado la representatividad de la muestra consideramos de que puede ser algo que deba de mejorarse y en todo caso dentro del grupo multidisciplinario como formaban parte los tomadores de decisiones la participación de ellos mismos no ha sido constante ha sido muy alta al principio pero luego ya poquito menos las ganas dentro de la educación ambiental también hemos notado de que a comparación con otros estudios como ser Andalucía se tiene muy diferentes opiniones con respecto a que en Andalucía tienen opciones para reciclar pero no lo hacen nosotros no tenemos opciones pero si tenemos buena intención bien como para ir concluyendo justamente ECO ha fortalecido comunidades educativas a través de lo que es la investigación acción participativa muchísimas gracias por su atención ok muchas gracias pasamos a la tercera presentación que estaría a cargo de Marta Serrano y titula importancia de la diversidad arbórea en la mitigación del cambio climático en el municipio de Sucre adelante muy buenos días en principio agradecida al proyecto Innova este proyecto internacional que está permitiendo la participación de la facultad de ciencias agrarias de la universidad San Francisco Javier para compartir algunas de las investigaciones que venimos desarrollando en el ámbito de temas relacionados con cambio con cambio climático como ya hemos escuchado en la sesión de ayer y también en la sesión de hoy conocemos los antecedentes y las consecuencias de las emisiones de dióxido de carbono pero muy particularmente en esta presentación me voy a referir a la importancia de los bosques y propiamente de los árboles en la captura de carbono conocemos que los árboles a través del proceso de fotosíntesis capturan el carbono y lo distribuyen en toda su estructura desde sus raíces hasta las hojas y además se relacionan con otros procesos fisiológicos en todo lo que es el ciclo del carbono para esta presentación me voy a referir principalmente a evaluaciones que hemos realizado de biomasa forestal aérea no hemos realizado evaluaciones de biomasa o captura de carbono por por todas las estructuras y raíces de las especies arbóreas o también otros componentes que tiene el suelo para entender en contexto ya ayer el colega de la universidad Gabriel Renó Moreno mostró que Bolivia tiene una alta diversidad de tipos de bosques y es referido a lo que es determinación de biomasa forestal y también a captura de carbono por los diferentes tipos de bosques que tiene en Bolivia tenemos varios datos por ejemplo para el bosque amazónico el bosque chiquitano que sería el bosque que tiene mayores índices o valores de captura de carbono y también tenemos información de tipos de bosques como sería el bosque chaqueño que es un bosque un poco más raro más seco que se encuentra al sur de Bolivia y también para el bosque alto andino muy poco se ha realizado investigaciones de captura de carbono en bosques urbanos o áreas adyacentes a ciudades que buscábamos en esta investigación era principalmente aplicar metodologías e innovar y profundizar en análisis que nos lleve a determinar cuál es la importancia de patrones y factores de la biodiversidad que contribuyen al cálculo de la captura de carbono por árboles en un paisaje urbano rural porque hemos realizado esta investigación porque el municipio de Sucre en Bolivia nos ha ha sido una demanda en realidad del municipio porque el municipio actualmente enfrenta problemas de una alta migración rural a áreas urbanas y se está incrementando constantemente el área perurbana en su superficie y su extensión entonces se requieren de instrumentos y información que permita a partir de la premisa de que se quiere planificar paisajes urbanos sostenibles incluirlos dentro de lo que es la planificación territorial en nuestra área de estudio está por abarca todo lo que es el área y la superficie geográfica del municipio de Sucre o sea es un área que tiene en la mancha amarilla podemos ver el área o superficie de la urbe urbana y en las manchas en toda la mancha celeste está delimitando las zonas que todavía tienen vegetación nativa en una gran proporción un poco más del 93% y también tenemos áreas reforestadas que han sido repobladas en periodos anteriores entonces hemos tomado esas tres zonas para nuestro estudio para comparar cuál de estos tipos de bosques el bosque nativo el bosque exótico o el bosque urbano capturaba más este carbono en su estructura para mostrarles un poquito acerca de cómo son estos bosques este bosque exótico es una plantación forestal que data de un periodo mayor de entre 60 hasta 70 años que ha sido establecido a través de proyectos forestales en el municipio y principalmente está compuesto por especies de pinos y eucaliptos está a una altitud mayor de 3 mil metros de altitud cerca del área urbana el bosque seco donde hemos hecho las evaluaciones corresponde a un bosque de valles secos interandinos según la clasificación de los tipos de bosque de Bolivia y hemos elegido un área protegida que está bajo la administración del municipio que se denomina el área protegida municipal de Montevilca cabe resaltar que esta área a pesar de tener todavía relictos importantes de cobertura arbórea tienen un estado alto de degradación porque en anteriores periodos ha sufrido altos procesos de deforestación y también de efectos de pastoreo que son notables en esta zona bueno y el tercer área representa el bosque bosque urbano así lo hemos denominado estos bosques estas áreas verdes o sea para el municipio es bueno tiene un interesante tiene una interesante composición porque al parecer se los ha establecido hace un poco más de 150 o 200 años atrás sobre áreas que representaban la vegetación nativa de la ciudad entonces se presentan especies arbóreas que están muestran una combinación en su composición entre especies nativas y también especies exóticas la ciudad de Sucre está a una altitud de 2700 metros de altitud y me olvidé indicar el área de bosque nativo se encuentra entre un rango de 1500 a 1700 metros de altitud ¿qué hemos hecho en estas áreas? entonces hemos buscado alguna metodología que se adapte para la evaluación de almacenamiento de carbono en áreas verdes en áreas urbanas y hemos aplicado parcelas circulares 12 parcelas circulares en cada sitio donde hemos evaluado todos los individuos mayores a 10 centímetros de diámetro hemos evaluado la altura comercial la altura total de los árboles además del diámetro de la copa y otros atributos que tenían las especies forestales que forman estos ecosistemas con los datos del diámetro y hemos aplicado para determinar la biomasa aérea forestal hemos aplicado una ecuación alométrica que considera principalmente el diámetro los índices de densidad y también una escala de expansión ecológica que propone este autor Chávez de 2009 los datos de la densidad de la madera los hemos podido extraer de una base de datos de global wood density para todas las especies que estaban entre los tres tipos de bosque entre el bosque exótico el bosque urbano y el bosque nativo hemos procedido a la estimación de la biomasa aplicando el paquete biomasa y luego hemos calculado la cantidad de carbón que se almacenaba en estos bosques multiplicando el área de biomasa aérea por un factor de 0.5 asumiendo que todo lo que es la estructura de la madera de las especies arbóreas de estos bosques tienen un 50% almacenan un 50% carbón esta ecuación alométrica ha sido usada en varios estudios también en Bolivia sin embargo también cabe puntualizar que algunos otros estudios mencionan las fórmulas alométricas de Brown que también es muy aplicado sobre todo en los bosques tropicales dentro de los métodos hemos calculado primero la diversidad taxonómica dentro de estos tres tipos de bosques y principalmente nos hemos referido a la riqueza o la diversidad de especies que había en cada comunidad forestal en los tres tipos de bosques a los tres tipos de bosques los hemos denominado bosques UNEF y posteriormente para profundizar un poquito más en los análisis hemos calculado hemos hecho un análisis de la composición y estructura de estos bosques a través de análisis de ordenación multidimensional a partir de los datos de abundancia de cada una de las especies que están en estos bosques hemos usado el programa PAS 3.1 para hacer estos análisis y posteriormente también hemos hecho el análisis de la influencia de las abundancias de cada una de estas especies en estos bosques a través de la curva o el diagrama de Wittaker que relaciona riqueza de especies y abundancia de cada una de los individuos aparte de calcular la diversidad taxonómica también hemos calculado la diversidad filogenética ¿no? ¿y a qué refiere esto? hasta que necesitamos para llegar a conclusiones mucho más profundas de estos cálculos que habíamos hecho en los tres tipos de bosques conocer cuál era la historia evolutiva de cada una de las especies que estaban conformando estos tres ecosistemas arbóreos ¿no? hemos construido un árbol filogenético primero hemos limpiado toda la base de datos con los nombres científicos de todas las especies utilizando basándonos en el sistema de nombres científicos de la PG4 luego hemos sometido estas listas a través de unas matrices preparadas en función del programa de 5 de Filomaker ¿no? que también está agarra todo lo que es la base de datos de las plantas vasculares del mundo ¿no? por otro lado ya para conocer cuál es el aporte o la relación filogenética por especies hemos aplicado otro paquete que se denomina Filomatic para posteriormente ya calcular el índice filogenético de la diversidad filogenética a través del índice de FITE posteriormente hemos calculado la diversidad funcional que también bueno para esto hemos construido una matriz con caracteres botánicos y también del hábitat de cada una de las especies y mediante algún otro paquete estadístico también deberemos hemos construido dendrogramas que mostraban la relación funcional entre las especies y los tipos de bosques ¿qué hemos encontrado? hemos encontrado que el bosque urbano captura mayor este carbono seguido del bosque exótico y luego el bosque nativo ¿no? para reforzar esta información hemos utilizado algunas variables también predictivas o sea hemos relacionado cuál era la relación del carbono en relación a variables de temperatura precipitación y características del sitio en función a la elevación o la altitud donde estaban estos tipos de bosques hemos encontrado una relación positiva principalmente en relación a la variable de precipitación y también gradiente altitudinal por otro lado en cuanto a la diversidad taxonómica hemos encontrado que el bosque urbano tenía acumulado mayor número de especies diferentes forestales seguido del bosque nativo y finalmente el bosque exótico hemos calculado también los rangos de abundancia de las especies a través de una escala logarítmica mostrando cuál eran los rangos de abundancia y la relación de la riqueza de especies en cada uno de estos bosques mostrando claramente que el bosque exótico solamente mostraba la abundancia de dos especies porque es lo que encontramos 15 especies para el bosque nativo y 16 para el bosque urbano luego hemos hecho una relación también una representación multidimensional para mostrar cómo se agrupaban estas especies y bueno fue claramente que en verde representa al bosque urbano y en gris está la representación de las especies para el bosque exótico y en amarillo para el bosque nativo se muestra que la estructura del bosque nativo ha sido muy variable por los distintos estados de conservación en los que se encontraban las especies en cuanto a la diversidad filogenética hemos encontrado que la familia culpesacea y pinacea han sido las más antiguas en relación a otras familias taxonómicas que representan cada una de las especies y se tiene que la familia de la luminosa sería la que menos está menos evolucionada se encontraría dentro del rango de esta estructura de filogenética ¿no? Podríamos mencionar por ejemplo que el ciprés el ciprés que está en los bosques urbanos su data de filogenética va más de 400 millones de años el pinus de 300 y algunas especies nativas menores a 37 millones de años ¿no? De la diversidad funcional hemos encontrado de la misma forma que tenemos hemos encontrado que la diversidad funcional es mayor en el bosque urbano en relación a los otros tipos de bosque en conclusión ¿qué hemos aprendido de esta investigación? ¿qué es importante la relación entre las características del hábitat y conocer las características biológicas en las especies es muy importante para los cálculos de carbono en las especies forestales por otro lado también hemos visto que estos estudios pueden ser un importante aporte para formular sobre todo proyectos de soluciones basadas en la naturaleza cuando conocemos cuáles especies de árboles están en los bosques urbanos y en los bosques nativos eso ha sido nuestro aporte muchas gracias bueno muchas gracias ahora invitamos por favor a Rosbelli Méndez y a Polonia Rodríguez nuevamente para presentar el proyecto de evaluación de riesgo a sequía en unidades educativas del municipio de Sucre del departamento de Chukisac luego de esto viene la sesión de preguntas y el resumen de la sesión muchas gracias muchas gracias bueno este es el segundo proyecto que hemos ganado igual a través de un concurso interno que ya lo había explicado en el anterior proyecto que realizó la universidad Ludwig Maximili bueno el trabajo lo hemos desarrollado en la en el municipio de Sucre también en unidades educativas bueno este es un pequeño concepto obviamente recordando simplemente que uno de los efectos del cambio climático es la sequía definida como anomalía temporal de precipitación caudal natural puede producirse una situación de insuficiencia en los suministros de agua en función del nivel de demanda de este recurso tan importante bueno el proyecto que lo hemos llamado así el primer Eco Water porque está basado en lo que es buscar nosotros basarnos en la capacidad de las comunidades educativas locales para el aprovechamiento de agua de lluvia para la adaptación al cambio climático a partir de ello nosotros hemos realizado diferentes actividades por supuesto con la cooperación del municipio de Sucre y además nuevamente hemos postulado esto con la Universidad San Carlos de Guatemala los resultados que hoy nos va a presentar nuestra colega Rosbeli Méndez lo va a hacer solo de Bolivia y solo es la parte de diagnóstico porque este proyecto tiene una duración de un año más o menos hemos empezado el 2023 concluye el 2024 actualmente ya estamos a punto de hacer la entrega de los sistemas de cosecha de agua en dos unidades educativas rurales del municipio de Sucre bueno con esto voy a dar la palabra a mi colega Rosbeli Méndez quien va a presentar lo que continúa muchas gracias mi nombre es Rosbeli soy ingeniero ambiental entonces lo que nosotros hemos hecho y el objetivo de esta primera parte es determinar o identificar las unidades educativas con mayor riesgo hemos aplicado una metodología que está publicada por el centro de investigación y servicios en teledetección Sistel donde toma en cuenta dos aspectos para evaluar el riesgo la amenaza y la vulnerabilidad en el caso de la amenaza es bien importante tomar en cuenta la percepción técnica de amenaza y en la vulnerabilidad se toma en cuenta el uso actual de la tierra la densidad poblacional distancia al río pendientes y la orientación a la pendiente esta metodología ha sido adaptada para unidades educativas rurales porque por la ubicación dispersa la optimización de los recursos y el tiempo del estudio uno de los aspectos que se ha tomado en cuenta es la amenaza para poder determinar la amenaza lo que nosotros hemos realizado es determinar el índice de precipitación estandarizado cuantificando el déficit de precipitación estas ecuaciones han sido publicadas por Rana Benghata el año 2020 se ha realizado un estudio de escorrentía en una cuenca en la India entonces hemos adoptado estas ecuaciones hemos identificado y determinado el índice de precipitación por cada estación meteorológica se ha realizado una interpolación espacial usando un software ARGIS y hemos obtenido que el 63% del área del municipio tiene un índice de sequía muy alto ahora otro de los aspectos importantes a tomar en cuenta ahora es la vulnerabilidad la vulnerabilidad es cuán susceptible o cuán incapaz es el sistema de hacer frente a estos daños uno de los aspectos importantes a tomar en cuenta es el uso de suelo para ello hemos realizado una clasificación supervisada de imágenes lanzar con una resolución espacial de 5 metros en una escala de trabajo de 1 a 30 mil el resultado indica que un 45% del área resalta la presencia de matorrales y pastos y el 30% el uso de ganadero extensivo con afloramiento rocoso por favor otro aspecto importante que hemos tenido que tomar en cuenta en la vulnerabilidad es la densidad poblacional son 64 unidades educativas rurales dispersas que se ha tomado en cuenta para este estudio donde 38 establecimientos educativos tienen un sistema de cosecha de agua de lluvia entonces se ha realizado la verificación en campo de este hecho posterior a ello se ha hecho una interpolación espacial tomando en cuenta la cantidad de estudiantes matriculados otro aspecto importante que se ha tomado en cuenta es la pendiente en este caso hemos utilizado un modelo de elevación digital de 12.5 metros de resolución espacial que es una imagen satelital donde muestra la superficie de la tierra donde los resultados indican que la pendiente entre moderadamente a fuertemente empinada resalta en un 66% donde predomina en el distrito 6 y 7 del municipio por favor otro aspecto que se ha tomado en cuenta en la vulnerabilidad es el nivel de vulnerabilidad por distancia del río se ha tomado en cuenta un modelo de elevación digital y también la red hídrica del municipio donde ustedes pueden ver la tonalidad más oscura es la distancia es la zona más vulnerable porque está más lejos a los ríos donde indica que el distrito 6 y 7 del municipio se concentran mayores distancias en un 52% otro aspecto también que se ha tomado en cuenta es la orientación a la pendiente que la orientación de la pendiente es la dirección que tienen las laderas para ello también se ha tomado en cuenta un modelo de elevación digital de 12.5 metros donde el autor Obando 2019 indica que las laderas que están orientadas al S son más vulnerables a esos eventos de sequía donde en nuestro estudio hemos concluido de que el 64% del área de estudio presenta una dirección de laderas nor-este hemos evaluado la amenaza y la vulnerabilidad ¿para qué hemos hecho esto? para poder sonificar los riesgos de sequía esto me ha permitido identificar los niveles de riesgo en las unidades educativas de las 64 unidades educativas rurales que se tomaron en cuenta en el estudio una es considerada de un riesgo muy alto 5 de riesgo alto 22 de riesgo moderado y 36 de riesgo bajo considerado una de riesgo muy bajo por favor el estudio permitió identificar las unidades educativas rurales con mayor riesgo de sequía donde 28 unidades educativas que representan el 44% tiene un riesgo moderado alto ¿qué es lo que hemos realizado? con esta metodología nosotros no podíamos invertir recursos para ir a las 64 unidades educativas son dispersas son lejas lejanas ¿no? entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? es agarrar un modelo y poder encontrar una las que tengan mayor riesgo de estas nosotros hemos realizado una visita de campo hemos hecho una evaluación puntual de estas unidades educativas de las cuales dos hemos identificado para poder intervenir con estos sistemas de cosecha de agua que es la unidad educativa de Santa Rosalía y la unidad educativa de Soctapata las dos están en el distrito 6 por favor algo importante que hay que tomar en el análisis del riesgo es la amenaza y la vulnerabilidad uno de los factores preponderantes es la percepción técnica de la amenaza nosotros en el estudio hemos solamente tomado en cuenta el déficit de precipitación también hay que evaluar el aumento de temperatura que está generando una disminución de humedad y es lo que está provocando un déficit de presión de vapor según los estudios de Fernández en el 2023 y esto está provocando las tendencias de sequías atmosféricas como consecuencia del cambio climático debemos seguir trabajando en la mejora del método a través de la verificación y calidad de los modelos de interpolación si se han dado cuenta la mayoría de los procesos hemos realizado los métodos y hemos aplicado métodos de interpolación los cuales pueden validarse mediante un análisis de correlación y regresión usando técnicas de validación cruzada y usando softwares geoespaciales esta metodología nos permite hacer monitoreos sobre riesgos de sequía para priorizar acciones en las unidades educativas más afectadas además de evaluar las intervenciones realizadas en un mediano y largo plazo como parte de medidas de adaptación al cambio climático muchas gracias muchas gracias estamos aún con tiempo para poder hacer algunas preguntas por favor si alguien está interesado por favor se le pueden pasar el micrófono muchas gracias muchas gracias por las presentaciones tengo una pregunta específicamente sobre la última presentación muy interesante sobre todo que las unidades educativas son también donde estudian menores que están más afectados ellos mismos por efectos posibles a la salud del consumo de agua porque me imagino que es para el consumo de agua y mi inquietura es la siguiente ¿por qué cosecha de agua y no agua subterránea si de todas maneras llueve? usted hablaba de ríos ¿por qué no la vulnerabilidad a la recarga de la agua subterránea primero? ¿y qué pasa en los periodos de sequía prolongada con la cosecha de agua? porque se almacena agua durante el periodo de lluvia y durante el periodo seco esa agua va a tener un almacenamiento muy largo y podría deteriorarse mi inquietud es sobre el agua subterránea ¿por qué no ir hacia ese recurso? muchas gracias sí, está bien bueno, el proyecto está direccionado al sistema de cosecha de agua de lluvia así nos hemos presentado la idea primero para poder por eso es que el diagnóstico ha ido a las unidades educativas con sistema de cosecha de agua de lluvia ahora sí en el modelo hemos identificado zonas de mayor bueno, unidades educativas con mayor riesgo de hecho el municipio nos ha contactado y obviamente les hemos dado la información porque ellos están buscando también financiamiento para este tipo de, para estas otras unidades educativas ese es el objetivo ahora para realizar la construcción del sistema de cosecha de agua de lluvia que se ha realizado es otra parte del proyecto donde se ha hecho un balance balance hídrico de la zona para ver cuánto se va a captar y por qué tiempo van a estar beneficiadas las unidades educativas de este sistema y obviamente que va más allá hay muchas medidas para poder realizar la recarga hídrica y eso es lo que está realmente afectando a nuestras comunidades de nuestro municipio porque se están secando nuestras fuentes de agua y hay que implementar medidas y una de esas es la forestación Ingeniero simplemente una complementación en realidad los fondos que nosotros hemos accedido son limitados entonces hemos tratado de optimizar al máximo con la anterior experiencia por otro lado si ustedes han podido observar en las fotos las dos fotos de las unidades educativas están en una situación bastante complicada desde el punto de vista del tema diríamos del lugar del ecosistema entonces tenemos una tesis por ejemplo actualmente que se está desarrollando bueno son dos tres tesis en realidad pero una de ellas se está identificando justamente pequeños ojos como dicen los comunarios de agua y son escasos entonces por tanto si nosotros tuviéramos que ir por un método de aprovechamiento de aguas subterráneas necesitaríamos más fondos y lamentablemente el municipio obviamente no tiene previsto la contraparte debería de haber sin embargo nosotros hemos trabajado yo diría en un 99% con los fondos de cooperación del DAT buen día muchas gracias por las exposiciones quería hacer una consulta a nuestra Corea Paraguaya que nos hablaba de los pequeños sensores de bajo costo en este caso para dióxido de carbono no óxido era de carbono cuánto le cuesta hacerlo cuánto les ha costado hacerlo para tener una una idea y a partir de cuánto te cuesta si ustedes están pensando implementarlos en otros lugares dentro de Ciudad del Este de Inicio quizás o en otros sectores del país gracias sí muchas gracias por la pregunta era una pregunta que quería que me hagan bueno cada equipo costó alrededor de 40 dólares en comparación a equipos validados técnicamente es abismal estamos hablando que los equipos validados ya calibrados cuestan con cifras de 5 números en dólares y es bastante factible y sí la idea de esto es ir añadiendo y mejorando estos sensores para poner en diferentes lugares así como dije hace rato y tener acceso a los datos de manera en tiempo real existen muchísimas muchos componentes en la electrónica hoy en día que nos van a facilitar una de ellas en el hora one se llama bueno esa es la idea de distribuir esos equipos y también proporcionar los datos a los municipios para que en el momento puedan realizar por ejemplo en un área determinada hay un tráfico o una medición de dióxido de carbono por ejemplo bastante elevada de vehículos entonces establecer caminos o rutas alternativas para que se pueda dispersar eso bueno esa es la idea y gracias muy buenos días tengan ustedes muchas gracias por las exposiciones en relación a la exposición por favor quisiera hacer una pregunta acerca de la diversidad arbórea a la colega en la metodología que han aplicado es posible diferenciar las especies introducidas que las nativas tomando en cuenta que para hacer una lucha frontal contra el cambio climático nosotros tenemos que tomar en cuenta las especies nativas que van a tener mucha más posibilidad de sobrevivir ante escenarios adversos entonces esa parte por favor nos podría indicar gracias muy agradecida por la consulta bueno en realidad estos bosques que he descrito había un bosque urbano que tenía un mix de especies que tenía especies nativas y especies exóticas en las evaluaciones bueno ha sido fácil para nosotros identificar porque conocemos la diversidad de los bosques secos alrededor de la ciudad entonces únicamente sí nos ha sido dificultoso identificar las nuevas especies exóticas que estaban en el área urbana porque no tenemos colecciones científicas colecciones botánicas de comparación que nos puedan servir sin embargo hemos enviado algunos especialistas para llegar a determinar las especies y aplicando la metodología de parcelas circulares que normalmente nosotros no hacemos en el instituto hacemos siempre parcelas más rectangulares en las evaluaciones forestales siguiendo la metodología de cuadrantes ha sido muy fácil identificar cada una de las especies si correspondía especie nativa o especie exótica no sé si he respondido a su pregunta gracias buen día siguiendo con el tema de la madera Marta al inicio comentaste que fue una demanda del municipio la información que nos ha presentado fantástica enriquecedora realmente demuestra que realmente la vegetación cumple una función ahora la pregunta clave que hizo el municipio con esa información porque en realidad lo que me interesa también saber es si realmente la información que generamos a nivel político a nivel del municipio son tomados en cuenta y si realmente tuvieron alguna acción frente a este tema que obviamente es a nivel Bolivia el tema de la migración si ellos están dispuestos a mitigar de alguna forma la migración porque yo no sé cuánto estamos dispuestos a poder algunos recursos para que la gente no se venga y no es porque no queramos que no se venga sino porque tenemos que activar alguna forma de mitigar las necesidades que tienen porque si no también son un problema para las ciudades en temas de educación servicios y todo lo demás pero básicamente se debe saber realmente el municipio asumió el informe como algo positivo dijo ok vamos a hacer esto como para que también no solamente ver vegetación sino ver otro tema gracias si para bueno como indiqué el municipio nos demandó esta investigación en principio para que ellos puedan hacer una muy buena planificación de nuevas áreas verdes y la investigación data del 2019 y hemos estado realizando algunos ajustes y también como comenté buscando información de las especies forestales exóticas que nos ha costado muchísimo y hemos concluido en realidad la investigación desde sí en 2022 y estamos en proceso de ya difundir la información sin embargo de manera preliminar el municipio ha recibido la información de que justamente las áreas urbanas son las mejores captadoras de carbono para para el municipio de Sucre y este bueno han indicado que la información de las especies que tienen mayor capacidad de almacenamiento de carbono serían las que se van a reproducir en los viveros forestales del municipio y por otro lado tenemos una gran noticia para nuestro municipio en Sucre se ha aprobado un proyecto un megaproyecto de un corredor un corredor urbano del bicentenario en el que se van a construir 21 nuevos áreas urbanas varias áreas verdes en el municipio entonces nuestra información está siendo requerida ya de manera inmediata por él por las instancias correspondientes para ser aplicadas en este megaproyecto que tiene el municipio desde luego ya hemos compartido la información con la parte técnica que ha sido la demandante para esta investigación muy buenos días una pregunta para Carlos Fernando me llamó la atención la metodología aplicada la metodología cualitativa y específicamente la investigación acción participativa podría con base en su experiencia podría recomendar a los investigadores que van a hacer investigación a la atención porque también tiene su complejidad esta metodología cualitativa sí muchas gracias por la pregunta justamente esta fue como una primera acercamiento a la metodología que hemos tenido y hemos visto algunas complicaciones por ejemplo el punto más objetivo para la evaluación con respecto a ver si en realidad los conceptos han sido bien procesados por la población a la cual se ha dado justamente a partir de eso nosotros en esta segunda parte del proyecto ECO tiene una parte educativa también en la cual sería un arepe mejorado aprendido y con respecto a tu consulta creo que sí puede ser aplicada esta metodología por ejemplo ha sido en gran parte desarrollada para lo que es el área de salud seguridad ocupacional con respecto a empresas en las cuales se veían de que los procesos con respecto a educación eran muy trillados y no tenían como mucha relevancia por parte de los operarios entonces al tiempo de involucrar lo que son poblaciones educativas y mejorando lo que es una técnica evaluativa considero que el arepe sí puede ser aplicado a distintos contextos y sobre todo tiene como una cualidad el hecho de que aprendes tú tienes un primer acercamiento de la población tú conoces la opinión y tienes como un perfil para poder ir estructurando una intervención entre comillas más amigable con los niños adolescentes y personas a las cuales se aplica perfecto tenemos tiempo para una pregunta más si es que hubiera alguna ok yo me gano entonces esa esa posición quisiera hacer una pregunta hay una pregunta más ah perdón perdón adelante luego yo una de llapa bueno mi consulta es una consulta aporte más que todo teniendo en cuenta más que todo la queño que es una planta nativa aparte de esto que al ser digamos de la región altiplánica también genera fuentes de agua por lo tanto no sé si podría tal vez aplicarse en el proyecto que mencionaba de las regiones de las unidades educativas por ejemplo ya que esto agarraría y sería una fuente de agua básicamente y aparte de ello también quería una consulta que por qué no se estudió esta planta que es nativa y es propia digamos de la región de Bolivia tanto también de Perú y por qué se tomó en cuenta lo que son los pinos en este caso que son especies introducidas y aparte de ello el eucalipto que es una planta o un árbol en este caso que genera un deterioro en sí en la tierra haciendo de que las demás especies que son nativas como tal no puedan digamos ser del todo digamos o florecer esto es más que todo como una consulta y como un aporte que quisiera saber exactamente a quién iba a dirigir a tu pregunta a todos bueno sería importante añadir esa especie nosotros la conocemos como que huiña en la región de los valles secos interandinos altos y sí hay algunos estudios que se han realizado en algunas regiones de Chukisaca que muestran que esta especie es acumuladora de agua entonces sería recomendable este proyecto eco que lo incorporen dentro de su planificación y respecto al comentario de los pinos y eucaliptos simplemente remarcar que estas áreas forestales que están en torno al centro urbano de la ciudad de Sucre han sido establecidas por proyectos forestales hace varios años atrás unos 30 40 años atrás en las que bueno han seleccionado el pino por su facilidad de crecimiento y se les ha establecido en áreas que han sido totalmente deforestadas y lo propio el eucalipto que son especies introducidas que se adapta muy bien pero que sabemos sí que ecológicamente tienen ciertas consecuencias sin embargo hay experiencias de haber realizado proyectos de deforestación y ahora también de restauración con especies nativas a pesar de las grandes limitantes que tienen las especies nativas no hay un lento crecimiento algunas son muy exquisitas en su hábitat para hacer proyectos de deforestación y también de restauración pero ahí vamos impulsando nuevas ideas nuevas iniciativas para que nuestras especies nativas estén en nuestras áreas repobladas o sea porque en este proyecto por ejemplo que hemos desarrollado nuestra expectativa era esperábamos que la mayor cantidad de carbono sea almacenado por el bosque nativo y no por el bosque exótico ni el bosque urbano pero bueno he explicado que probablemente esto también se deba al estado de degradación que tenía este bosque nativo alrededor de la urbe urbana Bueno nosotros como el proyecto ECO con seguridad que esa tendría que ser quizás una segunda una segunda intervención que tendríamos que tener en estas unidades educativas nuevamente vuelvo a decir ustedes se han podido observar las fotos son lugares bastante tristes diríamos así los niños no tienen acceso de hecho al agua existe mucha enfermedad todos tienen problemas gastrointestinales incluyendo los niños entonces lo que nosotros hemos pensado es por ejemplo un poquito ampliando es que en una de las escuelas nosotros también estamos implementando huerto escolar pero el huerto escolar es para producción de o sea de verduras particularmente y hemos visto también el consumo de agua o sea vamos a tener ya hemos calculado etcétera tenemos todo ya listo nosotros tenemos los datos cuánto cuánto vamos a poder cosechar y nos va a durar más o menos aproximadamente por tres meses tenemos obviamente el sistema de acopio de tratamiento incluso o sea nuestro proyecto es prácticamente completo pero una de las unidades educativas sí estamos implementando huerto escolar en el otro no ¿por qué? porque ya no nos alcanzó los fondos para poder hacer ello entonces yo creo que esto en Bolivia no sé si en el Perú la verdad que yo no conozco por ejemplo un sistema de de crecimiento de las quehuñas sería interesante ¿verdad? entonces yo creo que hay que hacer eso es otro reto y obviamente tendría que entrar yo digo así el municipio evidentemente ahora está muy interesado el municipio porque hemos logrado más bien involucrarlos a ellos en todo el proceso del diagnóstico justamente hemos visto todos los son ocho distritos en el municipio de Sucre evidentemente ellos están interesados en la información hay otra organización realmente que también nos ha buscado para que les podamos facilitar los datos que hemos generado a través del diagnóstico que presentó nuestra colega entonces en conclusión yo creo que tendría que ser para una segunda intervención el tema de una reforestación de repente con quehuñas o tal vez otra planta que sea nativa pero que tengamos nosotros la disponibilidad de los plantines ese es el asunto allá hay una pregunta no sé doctor Carlos acaban de decirme que tenemos permiso para una pregunta extra más así que por favor perdón si puedo hacer alguna aclaración podría hacer una complementación a su comentario hay varias especies de polilepis en Bolivia y en los alrededores de la ciudad de Sucre está otra especie de polilepis que sí está a tres mil va desde dos mil ochocientos inclusive hasta tres mil entonces hay comunidades rurales que han mencionado ellos que sí podrían usar la quehuña pero no no sería introducida de otras ecoregiones de Bolivia sino es propia de los ecosistemas alrededor de los valles de Sucre y yo creo perdón esas escuelas sí están más o menos a una altura de casi tres mil tres mil metros sobre el nivel del mar perdón el diálogo no perfecto perfecto encuentro que ha sido una sesión muy enriquecedora muy interesante y mi última pregunta va hacia Elba principalmente porque como hemos hablado de biodiversidad hemos hablado de técnicas como el aripe por ejemplo que son novedosas que van más del contexto social y también por ejemplo de data logger que son de bajo costo para construir sensores remotos y que nos estén dando datos continuamente han pensado ustedes en incorporar por ejemplo este contexto de la fauna por ejemplo dentro de lo que es la toma de datos de temas de contaminación porque por ejemplo yo utilizo data logger para caracterizar la fauna en distintas zonas con distintos niveles de intervención y también utilizo arduino entonces no sé si en algún momento han pensado ver cómo podría ser la correlación entre estos temas bueno como dije hace rato muchas gracias este es un prototipo estamos comenzando recién con el tema de arduino y queríamos probar primero con esos sensores la verdad es bastante interesante y me gustaría hablar con usted un poco al respecto para poder anotar y establecer otros trabajos porque la verdad como te digo estamos comenzando recién este fue desde el año pasado nos introducimos porque si bien somos la carrera de ingeniería ambiental estuvimos apartándonos un poquito de lo que es nuestra carrera y yéndonos hacia la parte electrónica e informática por eso estamos aprendiendo ahora y si queremos hacer más proyectos con arduino pero es bastante interesante tu acotación la verdad no estábamos pensando pero sí estábamos más por el tema de gases de efecto de invernadero pero tu aporte es bastante importante para futuros trabajos muchísimas gracias perfecto entonces muchas gracias a toda la concurrencia y los invitamos a pasar por favor al refrigerio ahhh ahhh al refrigerio bien gracias